¿Estoy en foco? Cámara de mierda, ¿dónde tiene el foco? No, es todo automático. No, automáticamente todo sale... sale mal, como la concha de la loda. Ah, ¿y estoy en foco o está todo borroso? No, estoy haciendo algo mal. Ché, este trípode de juguete, ¡pará! No te vayas a la reputa madre que lo reminparió. Planta perene de la familia de las escrofas. Anda a la puta que te parió. Está fóbico. Muy fóbico. Pobrecito. Pobrecito, está tan deprimido. Pero pienso que Martín podría estar más tiempo con él. Porque al nene le da bolilla y así lo podríamos tener más controlado. Sí, está bien. Sobre todo que está bien, porque Martín lo puede estimular. Digo, esto lo puede movilizar a él, hacer que se interese por cosas. ¿Qué cosas? Déjame pensar. Obvio, sin que se dé cuenta de nada. Mami. Martín. ¿Y ahora qué? Anda a ver qué hace el abuelo, amor, dale. Correte que me tapás la luz. Bueno, estos son los carnet huitae. Hay internas, ¿sabes? Hay muchos tipos que no se la bancan más en la liga como presidenta. Pero son como 300, mirá. Hay varios que están muertos. Siguen siendo socios. Hicieron mérito, ¿sabes? Claro. Pero no me vas a preguntar qué es huitae. ¿Sino qué es? No. No quiero, no quiero. Te perdiste la oportunidad de ser la segunda persona que conozca este club secreto. Bicho de mierda, bicho de mierda, la segunda vez en el día que me lo hace suerte. ¿Viste, bicho? Creen que somos tontos, ¿no? Que no sabemos que nos pone al pie para que nos vigile. Pendejito pelotudo, ¿no? ¿Sí? Es tu abuelo, ¿entendés? ¿Y? ¿Vos sabés lo que yo hubiera dado por compartir más tiempo de mi vida con mi abuelo? Es tu abuelo, Martín. Después vas a sentir remordimiento. Culpa, culpa, querés decir culpa. Bueno, culpa, ¿y qué? Parala, loco, entendés una vez que no sos judía. Papá es judío, yo soy medio judío y vos no sos judía. Así que parala con eso de madre judía porque yo lo siento culpa y menos me lo vas a hacer sentir vos. No cambies, aunque la vejía salga de la cama. Se estabas durmiendo. Estoy escuchando. Yo odio Hallmark y todas las películas de hondo contenido humano. El mundo es perfecto, todos los personajes son buenos, las tomas son lentas, se pueden entender bien, los colores son lindos. Y los ojos se te llenan de miedo. Bueno, callate que no me dejas escuchar. Bueno, vas a ver que al final el médico es bueno y después se casa con ella. ¿Y vos cómo sabes? Porque en Hallmark todos los médicos son buenos. Además ya la vi. ¿Vos no ves que sos un canalla? ¿Te das cuenta? Me arruinas el ratito. Ni un ratito de felicidad puedo tener yo. Si no te gusta, andate, Quique. Bueno, voy a la guarida. Morite. Vamos, bicho. ¿Bicho? La vida de ser un pianista es difícil. Traidor. Má, ¿vos sabés qué quiere decir Huitaele? Ah, mirá vos. Ahora no quiere cagar a nene, ¿te lo dije? ¿Ah, sí? Qué bien, ¿eh? Así que te convenció de esa pavada ahora. El Juan Carlos dice que quiere llamar la atención y que tiene nada emocional. Sí, tiene un pelotudo como él. Qué va. Ahora, ¿ves? ¿Ves que Nacha tiene razón? No soportás que la figura masculina de esta casa no seas vos. Bueno, ¿sabés o no sabés? Huitae quiere decir Use y Tire Enrique. ¿Y? Y no, es... Te explico, Martín es un club que formó el abuelito. Y todos los socios son todos los que lo cagaron en la vida, ¿sabés? ¿Sabés qué me parece ver en uno de los candets tu nombre? ¿Ves? ¡Te dije que es un antisemita! ¡Ves! Rajá. Rajá traidor. Empieza uno de esos días, igual ayer, idéntico a mañana. El teléfono no va a sonar. Nadie se acuerda de mí quién me va a ofrecer un trabajo. Empieza un día interminable y siento un puñal clavado en el alma. ¿Te despertaste? Sí, mi amor. ¿Querés un café? Sí, gracias. Entonces acéptelo. Papá, pero mira esto lo que es. ¿Pero cuántas veces te dije que este problema lo solucionás con yoga? Fui, pero no me aceptaron. ¿Cómo no te van a aceptar? Bueno, no tengo yo bien. Bueno, si me prometés que vas, yo te compro uno. ¡Abu! ¿Qué? Tío. Vos sos el nieto de mi mujer, ¿eh? Yo no tengo nietos. Yo soy demasiado joven para tener nietos. ¡Abu! Las pelotas. Un bicho no es bicho, es bicha. ¿Sabés lo que querés decir para mí, bicha? No, no me hiciste cura, ¿eh? Bija. Papá. ¿Qué querés decir bija? Papi, papi. ¿Qué querés decir bija? ¿Cómo se le puede llamar bicha? ¡Párate, bicha! ¡Eh, bicha! ¿No sabés que hace tiempo que no sucede? La última vez que pasó, tu mamá cantó aurora, alta en el cielo, como un águila guerrero. ¿Qué pasa? ¿Cómo está bien? Bicho, vamos, en esta casa no nos entiende. Mire si usted va a ser perda, mi ángela. ¡Vamos! Está bien, ya lo entendí, no se puede llamar bicha, que era mal. Pero es perra. No. ¿Cómo que no? Tiene tetas. Yo también, tengo tetas y no soy perra. Es que no es lógico. Papi, mirá, entendé que en la vida hay otras cosas aparte de la lógica. Que se entienden de otra manera. A ver, explícamelo de esa otra manera. ¿Me dejás hacer pis en paz? ¿Podés hacer pis y hablar al mismo tiempo? ¡No! Estás ganando tiempo porque no sabés qué decirme. Bueno, no es tan loco. Papá toda la vida quiso tener un perro y siempre soñó con que le iba a llamar bicha. Que hubiera tenido un perro, no una perra. No se dio cuenta. ¿No se dio cuenta de qué? Ay, todo, te tengo que aclarar. ¡Tonto! Todavía no me aclaraste nada. Bueno, está bien. Cuando bicho tenía tres meses, Kirno vino un día a casa, le levantó la cola y se dio cuenta que tenía dos agujeritos. Y encima se cagó de risa. ¿Y? Y papá se ofendió muchísimo. Y no le habló como por un año. Y bicho siguió llamándose bicho. Y si él quiere que sea perro, bueno, es perro. A ver, ¿qué te molesta? ¡Má! ¿Qué? La locura. ¿Es hereditaria? ¿Qué? Kirno no está. Leonor, soy Enrique. Ya sé. Kirno no está. ¿No sabés dónde anda? En la fábrica, haciendo doble turno. ¿Cuántos años tiene, don Enrique? 45. Parezco más joven, ¿no? ¿Profesión? Director de SIN-R. R. Retiro efectivo. Ponga desocupado. Toma algún calmante, alguna cosa. ¿Verdad qué? Si usted es fantástico. Si usted quiere, lo hacemos corta. Yo le digo todo lo que tengo, por qué lo tengo, qué tengo que hacer para no tenerlo, por qué no lo hago, una nota todo y listo y nos va. Dele algún calmante. Pero algo que lo haga dormir todo el día. Está imbancable. Inbancable, yo imbancable. Doctor, ¿usted se imagina a Teresa de Calcuta con Pito? Bueno, ese soy yo, llevarme a los 63 años a un médico como si fuera un nene. Ajá. 63 años. Mirá, Teresa de Calcuta, mirá cómo lo cagaste al doctor. No ve, doctor, ¿cómo no voy a estar con un nervio de punta? No me dé un calmante a mí, dé un veneno a esta bruja, se me pasa todo. Bueno, le voy a pedir unos análisis y unos chequeos que tiene que hacerse. ¿Por ejemplo? Colesterol. No. ¿Cómo no? Ahora él le va a preguntar si conoce a alguien que diga que tiene colesterol sin haberse hecho un examen antes. ¿Y usted conoce a alguien que sin haberse hecho un examen antes diga que tiene colesterol? No, la verdad que no. Bueno, entonces él le va a decir que lo que provoca el colesterol es el examen y se va a reír. ¡Podrido me tenés, podrido! ¿Sabés qué odio que cuenten mis chistes y sabés qué odio que cuenten tan mal mis chistes? ¿Sabés qué pasa, nene? Que yo estoy harta de tus chistes, porque son siempre los mismos. ¿Usted lo conocía? Díganle, ¿lo conocía? Es el cuarto médico al que le ibas a contar el mismo chiste. Ve, doctor, yo tengo una enfermedad incurable. Hace 37 años que tengo una enfermedad incurable. ¿Alguna enfermedad? ¿Algún malestar? Aparte de ella. ¿Algo que venga sintiendo así últimamente? Decirle lo del bultito. ¡Este bulto, le digo! ¡Este! Le digo lo que yo quiero, ¿entendés? Me voy a casa. ¡A la mierda, andate! Al fin solo. A ver, ¿qué es eso del bultito? ¿Dónde lo tiene? ¿Sabe lo que creo? No, pase a la camilla. Pase, pase, pase. Y vaya sacándose los pantalones también. ¡Ni se te ocurra entrar, eh! Para lo que hay que ver... Doctor, lo que le quería explicar es que se me había subido un testículo. Y como está acá cerquita y tiene ese tamaño... ¿Cómo se le subió? Claro. ¿No vio qué le pasa a algunos chicos? ¿Pero a usted qué me quiere decir? ¿Es que le quedó uno solo abajo? No, no, abajo quedaron los dos. El otro subió. ¿Cómo el otro? El otro. No puede uno tener tres testículos. Usted es muy jovencito. Usted no le lleva el onza rampa, el budismo, o sea, en esas cosas. No, gente que tiene un tercer ojo y puede verlo invisible. Se imagina el poder que puede tener un tercer testículo. ¿Les duele ahí? Bueno, no es un ojo esto. Quédese tranquilo, por acá no va a haber. No es un testículo tampoco. ¿Sabe lo que es esto? ¿Qué? Una hernia. ¡Uy, qué horror! Qué curioso, ¿no? ¿Por qué curioso? Sí, porque generalmente no se da, digamos, que en gente de 45 años no se da. Es más, se da, digamos, después de los 60, ¿no? Así que ahora, aparte del colesterol, yo le voy a pedir un examen de sangre, ¿eh? Y le voy a pedir unas radiografías también, porque acá vamos a tener que meter el cuchillo de este don Enrique. ¿Levanto el gefil de Fisch? ¿Cuál? ¿El demasiado pastoso porque tenía pocas de este don? Yo no dije eso. Si me falta, hizo. Bueno, ¿puedo ver la película en paz? ¿Qué película, por favor? No, sé si no usarla. Esta basura se arruinaron en el cielo. Esta basura me costó 1200 dólares. ¿Y? ¿Linda la película? Y si pudiera verla, te diría. Para mí es buena, para sobremesa. Te deja hacer un montón de cosas. Entre frase y frase pasan dos años. León de Oro, en Venecia. ¿Ustedes saben lo que es una dicotomía en términos? Bueno, el cine iraní es eso. O es cine, o es iraní. Mirá, lo único que le reprocho a Reagan es no haber bombardeado Irán. Hacíamos con la escuela de cine y nos ahorraba todo este calvario. Imagíneme el cito que sos. Nos vamos. Vamos. Reagan nada que ver, ¿eh? Lo de los reines fue cuando Cárcel era presidente. La frase quedó mejor con Reagan, así que fue a Reagan. No será posible. Vamos. ¿Se fueron? Sí, claro que se fueron. ¿Y qué? Yo tengo la culpa ahora. Mirá, empecemos por ahí. Tu viejo está del tomate, ¿eh? Y yo encima que le paso plato... Sí, encima es antisemita, ¿no? Ah, no, güey. Sí, paranoico, ese es lo que sos. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Así que el hijo está loco y el paranoico soy yo. Vení, nada, martedicito. Cuando te harás razón, te harás razón, ¿está bien? Y me parece muy bien que no le hagas el aguante, ¿eh? Ese viejo, ese... Decilo, decilo. Este pacto lo salté por la cabeza. A tu abuelo, ¿eh? Tengo que decirte, tío. Sí, mira que te estoy viendo. ¿Cómo se recordará a mi muerte? Más allá del posible patetismo, hay algo que me preocupa. Si me muero en mi cuarto, por ejemplo, ¿quién ocupará el lugar después de mi muerte? La familia estará obligada a malvender la casa. En ella se reventó un viejo. Será para siempre la casa del suicida, recorrida por el viento helado del resentimiento y la locura. Un suicida nunca termina de irse del lugar que eligió para su muerte. Y ni me quiero imaginar la discusión de familia. Vení, mi amor, vení, ya te va a encantar. Vení, mi amor, vení. Vení acá, vení acá. No lo podés hacer esto, venido. No lo podés hacer esto. Convencélos, entonces. Convencélos. Lo que hubiera dado yo por tener un cuarto... Culpa no, no le eches culpas, chico, como siempre. Vení, mi amor, vení. Vení, mirá, te va a encantar. Vení, Martincito, mirá. Mirá, te va a encantar. No, no, no quiero. Un cuarto para vos solo, mirá. No, no, ¿entienden? No me quiero acordar siempre del abuelo. Te dije mil veces que no me llames abuelo. No, no quiero estar en el mismo lugar donde se mató mi tío. ¿Qué pasa? No, no tiene que suceder en la casa. Y en ningún lugar que después le obligue a la familia a recordarme con esa culpa que con el tiempo inevitablemente se convierte en odio. No sé, digo yo, ¿para qué te vas a atrolar si ya estamos muertos? ¿Eh? No, en serio. Para mí que estamos muertos y nadie nos avisó. Y no es joda, che. ¿Vos sabés que estoy recibiendo señales por la tele? ¿Señales? Cada vez que prendo el televisor, veo en blanco y negro. ¿De qué carajo te reís? ¿Eh? ¡Hijo de mierda, me tenés alta! ¿Vos conocés la comida chatarra? Sí, me encanta. ¡Ah, te encanta! ¡Fantástico! Así como existe la mierda de la comida chatarra, existe la mierda del cine chatarra. ¿Entendés? Te voy a mostrar, dame esa. No, guarda que valen 1200 dólares, ¿no? No vale nada, larga. Hacé una morisqueta. ¿Una qué? Una cararrada, ponés. ¿Pero cómo qué? Así. Ahí. ¿Qué se va a decir? La primera toma de un videoclip. Desde que se inventó esta porquería se pudrió todo. Todo el mundo hace cine, sobre todo los que no saben. Además dicen que es un estilo. El mundo al revés, ¿te das cuenta? Bueno, pero algunos videoclips están buenos. ¿Te hacen pensar? ¿Cómo me hacen pensar? Claro, el cine está hecho para eso, para pensar. Te meten mil imágenes por minuto, no podés pensar. No pensás, sos un esclavo. Un esclavo de los que piensan por vos. Encima te dicen que sos libre, libre de las pelotas. Solo piensan en vos para venderte algo. Bueno. Odio los videoclips. ¿Pero me vas a enseñar a usarlo o no? ¿Te estás cargando? ¿Pensás que hay otras cosas que te pueden hacer feliz? ¿Qué gana de joder, viejo? Lo estaba pasando tan bien. ¡Ah, bien! Punteando contra todos los que hacen los videoclips. Bien. Pero los sentidos también tenemos derecho a pasarla bien. Somos humanos. Hay muchas cosas que me hacen feliz. Estar con vos. Aliciarlo al bicho. Putear contra los videoclips. Dale, decir algo. ¿Decir qué? Sí, sí. ¿Qué? ¿Decir qué? La lista de cosas que me harían feliz si fuera capaz de darme cuenta de todo lo que tengo, dale. La lista que te hizo tu vieja para que la converses conmigo. Vos sos el único al que escuchas. Dale, larga. No te hagas rogar. ¿Qué? Verme crecer. Ajá. Enseñarme todas las cosas que sabés. Bien. Escribiendo un libro de memorias. Ajá, los videoclips. Y la reputicia madre que los parió. Bien. Bueno, sí, con el listado de levantar el ánimo. Buscar nuevos intereses como, por ejemplo... ¿Por ejemplo qué? ¿Qué? Plantita. ¿Eh? Plantitas. Jardinería. ¿Yo? Es una boluda. Tu vieja es una boluda. ¿Y Analia? ¿Por qué no vino? No le dije. Además no soy un mene. Bueno, del tema del bultito no vamos a olvidar. Por ahora. Bueno, mejor. Pero, bueno, yo no quiero que se me preocupe, pero acá hay tres manchitas. Cáncer. No. Vamos a pedir la tomografía o vamos a ver de qué se trata, nada más. Cáncer. Fumo dos paquetes por día. Yo le voy a pedir la orden para la tomografía. ¿Eh? Deje acá. Y se olvida de los paquetes, se olvida de los cigarrillos, se olvida de todo. Se acabó. ¿Te acordás, Quique? Cualquier momento la mando a la mierda. Decí que... Decí que qué. Me tenés podrida con esa cagada. Pero qué decís, nena, esto es una reliquia. La única grabación existente es roca volante. Oye, mi fin de cuarta, o terminás con esto, o hago un camutito con la reliquia y te la meto en el orto. No, 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 no. Escuchá, me parece que mata. Para vos, guacha. ¡Esta, basta! ¡Rajardo, rejardo! ¡Vamos, vamos! ¡Alguien! ¡Ya, ya! ¡Shh! En cualquier momento la mando a la mierda a decir que... ¿Qué, qué? Nada, que la bruja para la olla, que si no, ¿sabés qué? Hay cosas teobres. Ché, men, yo te respeto y todo lo que hagas está bien, pero... No se habla más. ¿Y si no es la papa? Eso. Voy a fumar tres paquetes, ya vas a ver. Si te troleás, todo el mundo habla, critica, es un costo social muy grande, pero te morís de cáncer, Santa Pascua. ¿Te acordás del lepra? El batero de roca rodante. ¿Maso? Es que fumaba como un escuerzo. ¿Qué, se murió? Claro, la papa. El último año y medio fue terrible. ¿Cómo el último año y medio? Claro, ya tenía el costo cuando tocaba con nosotros, ¿viste? El médico le decía, nosotros le decíamos, y él ni cinco de pelota. Dos paquetes de fondanales fuertes por día fumaba. Durante siete años ni cinco de pelota, ¿no? ¿Siete? Después, al final, cuando estaba con el tubo de oxígeno, nos escribía cartelito, ¿viste? Claro, como no podía hablar, nos escribía el paso y la puta madre nos parió. La tenía con el paso, pobre. Dios mío. Tres de la mañana, tres de la mañana, un ofri de la gran puta. ¿Y vos qué decías? A ver, lo de la pesada y los extras, todos juntos, todos juntos. Esto es un festival en vivo, esto es rock, decías. Maca de paguato. ¿Paguato? Paguato, me acuerdo como si fuera agua. Dios mío, cuando yo diga luz, cámara, acción, se juntan todos y todos agullan. Entonces, el lepra, el lepra que estaba con la bata, me dice, che, Quirno, el dire se mamó. Me dijo, y vos, luz, cámara, acción. A ver, todos juntos. ¡Aú, bien! ¡Aú, aú, aú! El primer sillazo, oíme bien, el primer sillazo voló cuando todavía no había terminado la intro. No habíamos tocado ni 30 segundos y ¡fá! Vuela un sillazo. Nosotros se los miro y el lepra se había agachado atrás de la bata, viste, pero se fue una trinchera. Y a partir de ese árbol quilombo, ¿te acordás? Voló el teclado, la pesada contra los extras, los extras contra el equipo, y vos cuidando la cámara. ¡No, la cámara no! ¡La cámara no! ¡La cámara no! Ay, ¿quién iba a decir que íbamos a ser un amigo, no? ¿Quién iba a pensar? Hermano, hermano. Hermano, eso es verdad. Salud. Salud. Eso es verdad. Perdóname, perdóname que insista, ¿no? Pero yo sigo con la idea fija, che. ¿No estaremos muertos y nadie tuvo la gentileza de avisarnos? Oye, me estoy en serio. Espéjate, en serio. ¿Sufrió mucho el lepra? Décímelo a mí. ¿Sabe quién fue el único que estuvo hasta el final? Muah. A eso le tengo miedo. Yo soy muy cagón para el dolor. Te dije, te dije que recibo como señales, ¿no? Sobre la TV, te dije. Me dijiste que veías en blanco y negro. No, no, ahora peor. La prendo y lo veo, lo escucho. Abrí suelamente. Yo te reí. Salud. 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 Bueno, vamos a empezar por media pastillita. Se la tomamos con la cena. Y si en dos o tres días no concilia el sueño, pasamos a una pastilla entera. ¿Está bien? ¿Cuándo empiezan los dolores? No, de ese tema no hablamos. Hasta que usted no se haga la tomografía, no hablamos. ¿Eh? ¿Seguimos fumando? Ah, muy bien. Tres paquetes. Olvídese del cáncer, olvídese. Usted se va a morir de enfisema antes. Ah, un amigo mío murió de eso. ¿Sí? ¿Vio? Sí. Había dejado de fumar hacia 15 años. ¿Y con eso qué me querés decir? Que si yo dejo de fumar dentro de 10 años, me muero de aquí a 25 años. Matemático. Ah. ¿Qué, qué pasa? ¿Te mandaste otra cagada? ¿Dónde lo hiciste? ¿O es una falsa acusación de aquella loca? ¿Una infamia? Tu abuela está totalmente loca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Olén, pobrecita. Dejadlo con una familia que no lo quiere. Te dije mil veces que golpesa antes de entrar. Estás más loca que una cabra. Net-set-set. Net-set. No entres. ¿Eh? Está en reunión. Vino la abuela y se encerró en ahí. La abuela lloraba y no quieren que yo escuche. Sobrino del otro. Tres letras, la última es P o T. Está que te parió. Jamás madrugué tanto. De mediodía. De todas maneras se aprende algo nuevo, ¿eh? Nunca imaginé que había tanta gente en la calle tan temprano. ¿Tienes hambre? Sí, pero no tengo un mango, ¿eh? ¿Usted cree que me viene caminando? Tuve que tomar dos bondi para llegar hasta acá. ¿Un tostado a medias? Mixto. Mixto. Che, un tostado y dos cafés. El suyo como siempre, Enrique. Sale un tostado mixto bien cargado. Que sean dos los cafés. Uno corto, fuerte y con mucha espumita. ¿Y el mío que lo van a escupir? Yo vivía en este bar. ¿Así que la bruja te dejó? Qué sé yo, fue como una liberación, ¿no? ¿Te imaginás levantarte, hacer lo que querés, que nadie te gruña? No tener que darle explicaciones a nadie, ¿no? Me falté un poco el afuera. No, no te sigo. Salí a la calle, encontrarte con esta ciudad de mierda. Empujones, gritos, asfalto. Mucha gente, toda loca. ¿Y? Un río gigantesco. ¿Te imaginás? Selva. Tierra roja como la sangre. Bah, pará con la poesía, Kike, que todavía no desayuné. Maestro. ¿Qué haces por acá? No me digas que lo tenemos de vuelta. Isma, ¿qué haces? Este sí que es grande, de verdad. Con usted era otra cosa a firmar, ¿eh? Era una gloria. Laburábamos mucho, como locos, ¿no? Pero, ¿sabes qué manera de divertirnos? ¿Qué manera de joder? ¿Se acuerda la que le hacíamos al conejo? Ay, no me vas a entusiasmo nunca, vos. Usted sabe que se murió. Se murió. Y ahora no queda enfoquita como antes, ¿eh? Vos venís, yo voy a tearlo, venís. No, no, no. Le agradezco. Pero en 15 minutos empezamos a filmar. Ahora no se le conoce la cara al productor. No se jode. No tenemos a quién tirarle la bronca. Ahora es todo multimedia, multificción, multinosequé. Todo en inglés, fondo de inversión. Ahí está. Vuelva. Vuelva. Haciendo que hagamos un poco de risa, ¿eh? Chao, Inma. Está lleno de mosquitos. ¿Qué? Misiones. Está lleno de mosquitos. No, vieja. No entiendes nada, dicho. Fijarse en los mosquitos. Seguro que... ¿Quién no le hubiera dicho a Baudelaire? No vayas al África porque está lleno de cucarachas. Ey. Vos no tenés la más puta idea de quién es vos de ver, ¿no? ¿Ah? Pero no es así. No es tan fácil. Vos sos muy chico. No entendés. No soy muy chico y sí que entiendo. Vos dijiste, la verdad, es que el límite es uno mismo. Vos lo dijiste, me contó a mamá. Está bien, bueno, pero eso era antes de que el mundo se diera vuelta. No, no es tan fácil, en fin. Pero si uno lo quiere menos todavía. Mirá, vos podés ser escritor, necesitás una birome y dos cuadernos, te mandás la divina comedia. Podés ser pintor, te compras unas acuarelas que van en diez mangos y una cartulina, pintás la Mona Lisa. ¿Sos músico? ¿Qué necesitás? Una guitarra, chota, para ser muchacha ojo de papel, pero sos un director de cine. Fijo, necesitás un tipo que venga y te ponga un millón de dólares para que vos hagas la película. ¿Entendés? Sí, porque una vez me dijo que con una camarita esta se había hecho la celebración y algo de los idiotas. Tu viejo es un idiota, ¿vos viste la celebración? Es una basura. ¿Vos la viste? Yo no veo esa película que josa. ¿Qué más te dijo tu mamá? Me dijo que vos andas eres un tipo alegre, que me da gusto estar con vos. Esto es un golpe bajo, nena. Quiero que recuerdes. ¿Cómo no me voy a acordar? Yo te traía a jugar acá cuando eras chiquita. De eso se acuerda cualquiera. No está bien, yo te traía a jugar. ¿Y qué me decías? No sé, qué sé yo. Decía tantas cosas. Bueno, eso. Bueno, no te pongas menos romántica. ¿Te acordás o no? ¿Qué? La placita de Lucy. Y el nene que era igual a Charlie Brown. Y el perrito que se parecía a Snoopy. A los otros papás les gustaba Mafalda, era por llevarles la conta, ¿no? Y yo tenía que ser buena y dejar que los otros nenes jugaran en mi placita. ¿Qué te pasó, papá? Yo era un... ¿Cómo le dijiste al pibe? Un tipo alegre y uno se divertía conmigo. ¿Por qué lo angustiaste? ¿Yo angustio? Viene mamá, me dice que tenés cáncer y que no te querés tratar y resulta que soy yo la que angustio a la gente. No se sabe, tu vieja siempre exagera, ya lo sabés. El médico le dijo que vos querés tener cáncer, eso le dijo. ¿Qué te pasó, papá? ¿Cómo te convertiste en alguien? ¿En alguien tan egoísta? Yo no juro a nadie. Si me siento como el traste, como me siento todo el tiempo, me encierro en la guarida. Me mando por ahí mostrando cómo estoy, mire que te he permitido que estoy, tenga mi lástima, me la banco yo solito. ¿Y los que te queremos? ¿Qué va a pasar con mamá? A ver, a ver, se le termina el mundo si vos no estás para pelearte. ¿Y con Martín? ¿Y conmigo, papá? ¿Qué? ¿No nos querés más? No, mi amor, sí. No, yo no me quiero. Me voy a dejar la barba, ¿sabés por qué? Porque no me banco mirarme al espejo cuando me afeito. Yo no me soporto, y cada día soporto menos a los demás. Me levanto más resentido, más envidioso. Yo les huía a los tipos que eran así. ¿No pensaste que hay otras maneras de encarar la cosa? Que hay gente que te puede ayudar. No me rompa las bolas con el psicoanálisis, ¿eh? Hay cosas que no se resuelven hablando. Ni Freud podría. Está bien, puede ser que eso a vos no te sirva, pero pensá que la depresión es una enfermedad, papi. Y hoy día hay un montón de remedios que te pueden sacar del pozo. Ah, eso está muy bien. Una pastillita para aceptar que el mundo te pasó por encima. Un jarabe para tratar de convencerte que sos un viejo que ya no sirve, pero todavía tenés cuela para rato. Supositorios para hacerte creer que estás paranoico cuando realmente la realidad te persigue. Y los remedios más potentes reservarlo para lo peor. Para cuando ni siquiera te persiguen. Porque no importás. No sé, porque no son nada, porque no existís. No me gusta que hables así. Yo no quería hablar, ¿te acordás? ¿Qué pensás? Quiero estar solo por un tiempo. ¿Te querés ir de casa? Más, solo en serio. Que tenga que caminar diez kilómetros para hablar con alguien. No lo soportarías. Seguro que te gusta es pelearte con la gente. ¿Con quién te vas a pelear si estás solo? Me encontraría a alguien con quien pelea. Un jacaré, una anaconda. Algo a la medida del odio que tengo. Yo te quiero, papá. Hacete los estudios, dale, por favor. Yo nunca te pedí nada, ¿no? Hasta acá llegaste, ¿eh? Yo voy a entrar por esa puerta de este piojón hospital, me voy a hacer la puta tomografía y vos te vas y me esperas en casa, ¿de acuerdo? Yo no soy ningún él. Bueno, tiene todos los vasos llenos, vamos a brindar. Yo tengo coca. Dicen que tenés que tener vino para brindar. Me olvidé, Claudio, el cumpleaños de... No, de nadie, mi amor, de nadie. Vamos a brindar simplemente porque estamos todos juntos y porque hace mucho tiempo que no nos reunimos los domingos para almorzar. Sí, y porque Dani consiguió la representación de Caravaggio. Ah, vas a vender pinturas. No, papá, es la marca más importante de ropa italiana. Salud, salud. Bueno, y vamos a brindar también porque luego de una investigación exhaustiva hemos encontrado un documento exclusivo. Señores, el video de un film que se creía perdido para siempre. Una historia plena de amor y ternura que lo emocionará hasta las lágrimas. Un mundo de... Un mundo de amor. ¿Qué va quemando? Tiene una sonrisa... ¿Vos te acordabas de esta película? No, había logrado olvidarla. A mí me gustó. Esa es de la película que me la sonrida a medida que nos hicimos cien. Borges nos dejó lo parecido. Dejámosle a María. Lucy, ¿te acordás que yo te llegué a la filmación? Sí, me encantaba. En 15 minutos vi 5 muertos y eso sin contar los técnicos que también se murieron. ¿Dónde vas? Yo agradezco mucho la buena disposición de la familia para levantarme el ánimo, pero esa película no va a ser corto. Es como ver un desfile de esqueletos que se mueven. ¿Por qué tenés que ser tan desagradable? Un momentito. Desagradable sería si se hubiera muerto hace poco. Entonces en vez de esqueletos limpios vería cadáveres en putrefacción con gusanos, miasmas que les cuelgan, se sacuden mientras se mueven. Así que nos pusimos de novio, ¿no? Fui al baño a ver si puedo vomitar un poco. ¿Sí? ¿Cuándo nos vas a nadar un diatito? Yo dije que no era una buena idea. Bueno, por lo menos yo intento hacer algo. La verdad que la película es una mierda. ¿Por qué? Está bien, señor. Sí, te ha venido. ¡Callate, pelotudo! Vos te estás intoxicando con Horacio Quiroga. ¿Desde cuándo leíste a Quiroga? En la nocturna. Leí cuentos de la selva. Muy bueno, me gustó. ¿Conocés misiones? No, pero vos tampoco. Bueno, es lógico, hermanito. Lo lógico es irse a vivir al bolsón. Yo ahí tengo muchos amigos que eran del palo, ¿viste? Hacen artesanías recopadas que tienen que ver con la naturaleza. Y mando aliadas para turistas, lo mismo que en Plaza Francia, pero cada vez no se desfía. A mí me gusta el calor, el trópico. ¿Ah, sí? ¿Estuviste en el trópico alguna vez? No, bueno, vos ando al trópico, después me conturo. Si hay cada mojito, vienen con montura, ¿viste? Tan entrenado como esas escuadrillas de pulquis que hacen acrobacias. ¿Pulquis? ¿Pulquis que hacen acrobacias? ¿Qué hacen acrobacias? ¿Qué hacen acrobacias? La que le regalaste a tu viejo. Sí, muy linda. Me costó casi la mitad del sueldo. Me despidieron las ratas imperialistas. ¿Qué? ¿Lo parió? ¿Por qué? Sí, cuando lo ven los tatúes lo rajan, ¿viste? Yo te dije, ponete un puló verde con el yo alto, boludo. Vos, a los 14 años, Kirlo me hubiera dado un shot en el orto. Mirá lo que tengo acá. Abarajame la bañera. En la nevera tienes de manducar. Tu madre que nos mantiene te ha preparado unas viandas para ti. Está, me voy a morfar algo. Ah, Kirlo. ¿Eh? Igual está la aposta de vender Biblias para los evangelistas. Ah, averigú. Buena gente. ¿Por qué lo tratás así? Es buen tigre. Te gusta el rap. Kirlo. ¿Qué? Ese porro. ¿Me lo sacaste a mí? ¿Qué porro? No te hagas el boludo, Kirlo. Dale. ¿Me lo sacaste a mí? Mirá que te mato, ¿eh? Ah, ¿este? Lo trajo Quique. Che, podrías comprarte uno con vos no, ¿no? A lo mejor está tenacepton. ¿Y como parte de pago? ¿Qué es como parte de pago? En un museo. No vale nada. Mirá, un móvil de 14.400. No existe ya. Algo con tres ordenados de archivos. Indie Proville. ¿Y esto? Un guión. ¿El guión de la película? ¿Y dónde está? Está el título. Algo es algo. ¿Pero qué quiere decir? Es la historia de mi infancia. Ah, entonces es una película de época. ¡Shut up! ¿Qué? ¿Shut up? ¿Sabés lo que quiere decir? Callate la boca o te reviento. En inglés. Ah. Mirá lo que me imagino. A ver. Enrique Quiroga vuelve al cine con una reconstrucción histórica. Decime, cuando vos jugás con French y Beruti, ¿qué te deciden? ¿Chain de Apparie, India, Pravile? No, no. Es la historia de una India hermosísima y salvaje que vivía en los pantanos de Pravile. Sí. Sí que, ¿no? En las viejas películas argentinas la historia se contaría así. ¿A las que hacías vos? No, más viejas. ¿Más todavía? ¿Había cine? Anda a la puta madre que te parió. Que en realidad viene a ser tu hija. No te cuento nada. No, dale, dale, por favor. Decime, en las viejas películas argentinas, ¿qué pasaba? Bueno, parecía como una espiral. No, que era algo así como una advertencia de que lo que estaba sucediendo en ese momento no estaba sucediendo. Era un recuerdo. India, Pravile India, Pravile Pasaba los miércoles y los viernes, siempre a la misma hora, a la tardecita, cuando ya habíamos terminado los deberes y jugábamos en la calle. A mí me daba un poco de pena el caballo, tan viejo y tirando de ese carro tan pesado. Pero me daba cuenta de que el viejo lo quería. Nunca vi que le pegara para que se apurase y más de una vez lo vi caminando junto a él. Seguro que era para acercarse a las vecinas más rápido sin tener que bajar de esa montaña de mimbre, pero me gustaría creer que era para aliviarle el peso al caballo. Lo gritaba así, siempre igual, arrastrando el vie. India, Pravile India, Pravile A veces nos preguntábamos qué quería decir, pero como era parte del paisaje del barrio, para nosotros era tan natural como tomar refrescola, que era horrible y nadie entendía por qué era tan popular. Hagan cola con refrescola, la bebida más popular. Hasta que un miércoles no tuvimos que parar el partido para que pase el carro, pero esperamos el viernes, y tampoco pasó. No pasó más. Unos decían que se había muerto el caballo y otros creían que se había muerto él, pero para mí, que ninguno resistió muchos días la muerte del otro. Y bueno, nadie le preguntó nunca qué quería decir India Pravile, y ya no tuvimos la oportunidad de saberlo, pero quedó ahí, como un eco en el alma, la resonancia de algo lejano, melancólico. India Pravile Parece una de esas que gustan a través de la generación, una propaganda de caramelos. A mí me parece más una de vinos, recero blanco sanjuanino o algo así. O esas tipo, hay cosas lindas en la vida. Moriste. Yara. Preguntame lo que quieras, un problema, señora. Bueno. Bueno, después dejas el libro en el mismo lugar donde lo encontraste. Mirá que yo tengo un orden muy preciso con mis cosas. No, no te vas a pelear ahora, ¿no? No, no te vas a pelear ahora, ¿no? Ah, decime, ¿en qué años hizo la primera película argentina? ¿Y a principios de siglo? No, necesito la fecha exacta y el título. ¿Qué te pasa? ¿Me estás tomando examen? No, la nota me la ponen a mí. Sí, pero justo se te ocurre elegir cine argentino para tu monografía. ¡No, no, no! ¡Pera acá, espera! ¡Pera, espera! ¡Pera, espera! ¡Pera, usa! 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 ¡Enrique! ¡Te dije que la amo de la mujer! ¿Lo dije o no lo dije? ¡Pero mira! ¡Santén en cara de la mastica! ¡Ah! ¡Sustí,aven! ¡Tenés una mujer que vale un tesoro, eh! ¡Y Kirno con esa mierda que tiene! Así que... ¿Qué hacés por acá? ¿Y qué? ¿Vos quién sos? ¡Elendito de María! ¿No, Martín? Sí. ¡Qué grande que está! Debes tener la edad al Fabio, este. ¿Y por qué no te haces una enema de puré? ¡Un enema de puré! Quique, me tenés que hacer la gamba Claro, ¿qué? Tengo que ir a un boliche en Munro ¿Para? Y son amigos de Fabio, ¿viste? Por eso me da ¿Qué vas a tocar? ¿Me hacés la gamba? Claro Me da no sé qué ahí solo, ¿viste? ¿Y cuánto cobra la entrada? Depende, lo que quiera Pero a mí me tiene que dar cinco pesos por entrada ¿Y cuánta gente entra acá en la salita? Depende A ver, a ver Cuenta que te quiere traer No sé, era por preguntar nada más Ahí va a ser de resonancia, no sé No, no hay problema, yo toqué en cada lugar Es buena la acústica, es muy buena, muy buena Quique, ¿sabías que acá el Trompa era uno de los que manejaba la cueva? ¿En serio? Claro, de ahí conoces a Roca Rodante, ¿no? Sí, por acá pasa un montón de gente El Batero El Batero, ¿no? ¿Lepra? Bueno Sí ¿El sonido cómo es? Como lo traigan Pero si lo tenemos que poner nosotros son treinta entradas más La verdad preferiría no tener ese problema ¿Publicidad hacen? Cuarenta entradas dijo Más treinta si pone sonido Bueno, pero ponele que el sonido lo ponga yo No sé si junto cuarenta que pongan cinco mangos cada uno Con Analia y yo venimos seguros ¿Y yo? No, menores no pueden No, no sé si junto cuarenta, che ¿Viste que el Kía me curó? Che, para allá Venga Vení Martín, quiero que veas algo Esto es un garaje Callate, boludito Esto era un templo La galería de filmación de Emelco Aquí hice tres películas ¿Ves Martín? Esto es parte de la historia del cine Lo podrías poner en tu monografía ¿Ves? Aquí era todo a lo grande El lugar enorme Podrías hacer un castillo aquí si querías Los focos gigantescos Los ventiladores para hacer viento Eran como las hélices de un avión Y las cámaras Tres hombres necesitabas para moverlas Mirá vos Pensá que ahora se hacen películas Con esas camaritas de video Así chiquitas, ¿viste? Y bueno, che, ¿yo qué sabía? Tu abuelo está rayado Anda con la idea de irse a misiones, ¿viste? Con los mosquitos que hay ¿A quién se le ocurre? Y eso cuando no te viene Con el tema de estrolarse ¿Cómo estrolarse? Estronarse, sí ¿Algo que ver con los trolos? Sí, algo, sí ¿Sigue viniendo gente de cine acá? ¿De los viejos? No, casi ninguno Pero la movida sigue en el barrio, ¿eh? Porque lo que pasa es que ahora Se van a dar de acá a la vuelta Y cuando no consiguen mesa ya De vez en cuando Algunos se mandan para acá ¿Son conocidos? No, no creo que conozca a ninguno O empate técnico Ellos tampoco tienen la más puta idea De quién soy yo ¿Sabes qué? El mes pasado cumplí 35 años, ¿no? ¿Eh? Ah, 35 años acá en el boleto Te está poniendo sentimental Es bien lo que les decía No consiguieron mesa de ahí Y ahora se viene Estos son de la producción de SOA Me da fuego, por favor Gracias, don Don ¿Así que usted era Enrique Quiroga? ¿Qué era? Te pago el café ¿Qué apuro hay? Tengo que ir al baño ¿Dónde te ves? Invita a la casa Gracias No, gracias Papá ¿Sí? ¿Vos sabés lo que significa ser trono, no? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no te estoy diciendo que quieras ser trono No, no me gusta la palabra, Martín Porque si no es una mala palabra Sí que lo es Martín, es una palabra autoritaria Es una palabra nazi Y una palabra fascista No me gusta que hables así, Martín ¿Eh? ¿Está bien? Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiere Y bueno, que no hay ningún derecho a juzgarlo No, pero escúchame, Martín Hay cosas Hay cosas que empiezan con esa juzgú Que son jodidas No me digas eso ¿Eh? ¿Qué me querés preguntar? ¿Qué quiere decir estrolarse? Bueno ¿Estar una fiestita de él y hacerse trono? ¿Te das cuenta de lo que hubiéramos aprendido? Películas míticas del cine nacional La época de oro del cine argentino Él siempre decía que sus películas ¡Ay, la puta concha de la lora! Eran una merda ¡Joder, mi puta es la puta madre que los remontario! Ese pelotudazo podía haber ido a otra baño a suicidarse Más respeto, Che Más respeto Que nada llame al asco Que mi muerte no escandalice Que llegue furtiva, silenciosa, inadvertida Alfonsina y el mar Perfecto Lástima el frío Decile que diga 33 No me gusta, hay algo que no me gusta De tres días que Analia no lo corre con la escobada A lo mejor ahora lo quiere Che, ¿vos le estás limpiando la caca al bicho? ¿Estás loco? No me caga, no me caga ¿Le das de comer? Vamos, bicho No No Vámonos, Laura Vámonos, es caquita, ¿eh? Ustedes dos se van a cagar Entonces Che, Quirno ¿Qué te llueve, Epi? ¿Por qué me dijiste eso de que quiere estrolarse? Dale, yo sé lo que quiere decir estrolarse Pero no te calentés, no te calentés Son ideas que le revolotean por la azotea a tu abuelo Pero no pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? Me está diciendo que se quiere suicidar y no pasa nada ¿Viste el hilo sisal? Ese con pelitos Bueno, si no te cuidás con el ovillo Por ahí se te pianta la otra punta del hilo por abajo, ¿viste? Y si empezás a tirar, se te empieza a enredar todo Y si te dan una galleta, terrible Y si por ahí querés desenredarla, te volvés puto, ¿viste? Y si lo conseguís, el hilo te queda muy choto, no sirve para nada En esos casos, lo que tenés que hacer es agarrar una tijera Le pegás un tijeretazo a la galleta Y te quedás con la parte del ovillo que sirve, ¿me entendés? ¿Qué me querés decir con eso? ¿Eso? Bueno, ahora me hiciste perder el hilo ¿En qué estábamos? En que cómo me querés decir que no pasa nada Ah, no, ya me acordé Lo que te quiero decir es que la galleta viene a ser como la mente de Enrique ¿Y con lo de cortar lo que me está diciendo? ¿Que mejor que se estrole? No, eso es para el ovillo Bepi, por si alguna vez te pasa Lo que te quiero decir es que a tu abuelo se le mete una idea en la cabeza Y le da vueltas y vueltas y vueltas Y se le dan una galleta que ni él la entiende, ¿viste? Pero quedate tranquilo ¿Cómo se va a estrolar? No, lo que pasa es que le gusta la idea y se hace la película ¿Cuál India Pravile? No, esa no Esa Dios me libre y guarda Esa no Otra Que escribe, dirige Y la ve él solito No te hagas drama Hacés como hago yo Metete en la película ¿Ah? Quique ¿Qué te pasa, querés guerra? No estaría mal, no, aunque sea para variar No, no, quedate tranquilo Estaba pensando Hace 36 años que estamos casados Que vivimos juntos, técnicamente es un concubinato Esa pagote que te voy a darme en serio Estaba pensando que En todo este tiempo Hay tantas cosas que no te dije Ahora me doy cuenta Porque uno cree que las cosas están dichas Pero no es así, no están dichas Hay que hacerle sentir al otro los sentimientos de uno Hay que hacerle sentir de corazón Lo importante que es haber compartido toda la vida Murió, es que no parió ¿Qué pasa? No me ve, saca la basura No me ve, saca la basura ¿Te das cuenta? Debe ser la décima vez en el mes que trato de arreglar la biblioteca. ¿A quién le interesan mis libros? Me cago en la hostia. Con estilo yo les ruego que no se metan con mis cosas. Pero no, es un imán, es una atracción fatal. Tienen que venir y meter sus manotas. ¿Por qué carajo? Digo yo. Porque era un chiquero, por eso. Sí, mi chiquero, mi lugar, mis cosas. Si a vos te gusta vivir en la mugre, a mí no. ¿Qué tiene que vería de la producción al lado de la de Nabo Come? ¿Querés decir? Todo para joder, para que no encuentre nada. Si buscas el libro porno no lo vas a encontrar. ¿Qué libro porno? El porno. El de las fotos de las chiquilinas, no lo vas a encontrar. Hamilton. Además estaba todo desprolijo. ¿Cómo desprolijo? Desprolijo. Mirá lo que hizo, está loca. Mirá los azules con los azules, los rojos con los rojos, los petizos con los petizos, los altos con los altos. Bueno, quedaba prolijo. ¿Cómo más prolijo? ¿Cómo más me paso la vida ordenando la biblioteca y los libros según un orden lógico? Los policiales negros al lado de lo de política, los de cine cerca del de cocina. Y acá en el centro los que tengo que leer más seguido. Mirá. Mirá. Felini al lado de Menem. Mirá lo que hago, eh. Mirá lo que hago. Mirá lo que hago, eh. Mirá lo que hago. Mirá lo que hago, eh. Así es la cosa, hermanito. Mucha gente, mucha gente. Miles de personas muriéndose durante millones de años. Meta a morirse nomás. No caben, ¿entendés? Oíme bien, yo sé lo que te digo. Dios no es ningún boludo. A todos les hace creer que existe el paraíso y el infierno. El infierno sobre todo porque es lo que más les sirve para el negocio. No salpiques. ¿Qué? Que me estás salpicando, no me salpiques, mirá. Te estoy hablando del paraíso y del infierno y no me hablas de una salpicadura de menos. ¿Vos sos mi hermano o sos un soleste? Pero me estás salpicando, mirá cómo estás. Para los giles, nada, ¿no? Se mueren y chao, fueron. Pero el paraíso y el infierno existen. Para los artistas que somos como delegados de Dios. Él nos puso en la tierra para ser como dioses chiquititos. El paraíso existe para los artistas que defienden su arte contra viento y marea, que valen que sufren. Por eso nosotros dos nos vamos a reencontrar en el paraíso. Y el infierno existe para aquellos que pactan con el diablo y tuvieron éxito. Ah, eso me gustó. Eso me gustó. La noche es joven. Tengo noni noni. ¿Qué? Es la última noche que vamos a pasar juntos y tenés noni noni. Escuchame, ya me amo, ¿no? Dejame hacer memoria, a ver. Sí, bueno. Esto se quiere decir que hicimos un lugarcito para tomar otros trajeros. No, no tengo un mango. Ah, vení, que adentro me parece que tengo un cacho de mariposa cuceña. No, no, no. Leonor no va a querer. ¿Qué? ¡Abrí, guacha! ¡No! Avanzamos. Un poquito, pero avanzamos. Esperá, ahora mirá, mirá ahora, mirá ahora. Leo. Leonorcita, Kir no quiere coger. ¿Escuchaste? Leo, Kir no quiere coger. No, no, ahora la cosa va en serio. ¡Abrí, guacha! Kir no quiere coger. Meté la poronga en el hormiguero y hacés flexiones. Estanislao. Estanislao. Es lindo nombre. Sí, pero me dicen Estani. ¿Y? ¿Por qué te pusieron ese nombre? Estani es el nieto del dueño de la compañía de caramelos. ¿Y? ¿Cómo y los caramelos están inmodóricas? ¿Perdón? Estani está aislado, juntá las piezas o no. ¿Me estás cargando? ¿Y si no me dejas en el trabajo? No, discúlpame, yo no los quiero interrumpir, Martín. Yo lo único que quiero saber en realidad es... Yo no soy un alcahuete. No soy de la side yo. Soy un alumno preocupado por su desempeño en historia y Estani no tiene por qué enterarse de que hay una maldición genética en mi familia que nos condena a la locura. A lo mejor hasta le da miedo. ¿No, Estani? Oye, me pedotudazo. Lo único que quiere saber tu madre es en qué anda ahora. ¡Oíste, forro! Estani, mi abuelita. Abuelita, te presento con María del cole. Oye, mi nene, no podés ser tan cruel. Nosotras estamos muy preocupadas. Bueno, aparte de que quiere tener cáncer y también quiere suicidarse, ahora anda con la idea de que quiere ir a Misiones. Se supone que yo no lo sé. ¿De quién habla? De mi abuelito. Sí, él algo me quiso decir. Bueno, mejor Misiones que suicidio, ¿no? Porque él me dijo que se quería pelear con una anaconda o con un cocodrilo. Claro. Que yo sepa, no hay cocodrilos en Misiones, hay yacarés. Es como una huida para adelante, ¿entendés, mamá? Pero mejor, mejor. Porque por lo menos sale de la guarida. Yo creo que habría que hacerle una listita con las cosas que se tienen que llevar. Porque es un desastre para el orden, pobre. Y guarda, ¿eh? Nosotras de esto no sabemos nada. Obvio, Martín tiene que ir con nosotros. Por supuesto. Ah, sí, ¿el cole? ¡Me cago en el cole! No, no te pongas así, bicho. No te puedo llevar, ¿entendés? No te puedo llevar, ¿no? Estás lleno de animales salvajes, vos sos medio boludo. Te haría moco, no duraría ni un día. ¿Entendés? Es por tu bien. Además, tu abuela no te odia, no es verdad. Yo sé que te quiere, ¿eh? Y cualquier cosa le decís a Lucila. Ella te defiende. ¿Eh, bicho? ¿Eh? ¿Eh? Bien. ¿Estás seguro que no es español, o no? No, creo que no. No, porque veo que los gallegos tienen esas palabras difíciles que nada más entienden ellos. Ah, sí, no me digas. Seguí comprando boludeos. Es mi plata. Mirá. Chanear ladeado. Mirá qué maravilla. Nosotros vamos para el otro lado, vamos para el norte. Es que la gente no sabe viajar. Viajar no es ir de un lado para el otro. Pero viajar es, 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 es recorrer. ¿Y cómo? ¿No es lo mismo? Che, claro que no es lo mismo. Vos te subís un bondi, te dormís, te despertás en misiones, ¿sí? ¿Y cómo? ¿Y llegué? Pero no viajaste. Vos no, no, no sentiste el viaje. Viajar es sentir el viaje. ¿Entonces me tengo que llegar despierto? Ay, no entendiste un poco. La verdad que no. ¿Y los que viajan en avión? Ellos salen y llegan, pero no viajan, son unos boludos. ¿Parece? No saben lo que se pierde, ¿no? Pero la puta madre, mirá vos. Andalucía, tres letras. ¿Eh? Eso, la definición, lo único que dice es Andalucía y tiene tres letras. No, debe ser la patente. ¿Qué decís? Es como la patente de los autos, viste, que tienen tres letras entre los números. Madre, tres letras. ¿Sabes que tenés razón? Agarrá tus cosas que bajamos. ¿Qué? Vamos. 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 Así es la cosa, Martín. Hay que seguir tus intuiciones. ¿Eh? ¿Las mías o las tuyas? No. Y así conocés a la gente, y los lugares son la gente que los habita, entonces te metés en una pulpería. ¿Una pulpería? Hablás con el dueño que la atiende, escuchás, aprendés. Estoy seguro que es un gallego y no te da bola. No vas a llegar de ningún lado con ese cinismo de porquería, además, ¿qué apuro tenemos? Ninguno. Tenés que volar un poco, ¿no te sentís cargillón fuera de larga perdida? Hace mucho que vive acá, es otra cosa la vida de campo, ¿no? Hace seis meses. ¿Y quiere que le diga la verdad? No veo la hora de irme. Mire que no va a encontrar un hotel mejor que este en todo el pueblo. Miraba nomás. ¿Hay otro? No. Ah, entonces pedimos una habitación doble. Y sí, ¿tiene baño? Claro, al final del pasillo. Genial. La policía me exige que todos los pasajeros exhiban sus documentos de identidad. Pero bueno, basta con que me digan el nombre y el número y yo los anoto y listo. La habitación son 25 pesos y hay que ahorrar por adelantado. La policía. Y tiene razón, ¿sabe la cantidad de asaltos que hay en la zona? Es la nueva ola de violencia. El otro día salimos en Clarín y todo. Fantástico. Enrique Quiroga, 4989, 125. ¿Y el menor? Martín Kuzminski. DNI, 28.902.554. ¿Kuzminski con C? Con K. K-U-S-M-I-N-S-K-Y. Kuzminski. ¿Y el parentesco qué viene a ser? Él es mi... El tío. ¿Soy el tío? Sí, es mi tío. Habitación 14. Al fondo, en el pasillo. ¿Sabe lo que está pensando el tipo? No me interesa. Si un señor mayor presenta a un muchacho como su sobrino, la gente crea otras cosas. El Tío. Aquí tenemos el título de la historia. Entra él. ¡Papá! 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 ¡Abrán! ¿Querés un carabellito? Papá, aún así no quiere violarme. Claro, sí. Bueno, en realidad tendríamos que hacer controles periódicos, pero a mí parece que a esta altura del partido ya no vale la pena. Es lamentable lo que yo le voy a decir, pero yo le quiero decir la verdad. Aunque duela, se lo tengo que decir. Me lo dice a mí y no sale de acá. Cáncer no es. Enrique, en realidad yo estoy más preocupado por Analia que por usted. ¿Que le pasó algo a la hora? Se casó con usted. Ya entiendo. Usted hizo un posgrado con Adolfo Stray. ¿Adolfo Stray? Un cómico de mi época. Hacía reír a todo el mundo menos a mí. Bueno, lo que sí están son estos tres puntitos acá, empezando el enfisema. ¿Lo ves? A ver, déjeme calcular. Yo fumo desde los trece. O sea, hace exactamente medio siglo que fumo dos paquetes por día. Si conseguí esos tres puntitos piojosos con tanto esfuerzo, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo más tengo que fumar para tener un enfisema respetable como la gente? Sí, ahora que no te descansas, ¿sí? Con ese día de destrozarte. Si alguien quisiera recordar mi vida, solo encontraría un desierto, una invisibilidad, un discurrir de actos destinados al olvido. Pero mi muerte, tal como la imagino, va a ser más notoria que mi vida. Por eso es importante el lugar donde ocurra. No es lo mismo suicidarse en un lugar anónimo, digamos, el cruce de las calles, seguro la iba al Tazar Garzón, que hacerlo en un antiguo cementerio abandonado. Muy de Narciso Iván y Esmenta. Mamá me obligó a ver una película prehistórica que hiciste vos con ese tipo. El lugar importa, sí, señor. Impoco, ¿qué significa? Significa mucho. Es el último escenario. Pero ¿estás actuando o te estás muriendo? No, imaginate que Cabral hubiera muerto atropellado con una carreta, viejo. Nadie hablaría de él. Muero contento, hemos batido al enemigo debajo de una carreta. Pero ni Cabral ni enemigo. Son todas invenciones. ¿No sabías que Cabral era un invento de la base sabreña? Es lo mismo. Ponele que me tiro debajo de un colectivo. No, te ensucias todo y encima no seguro que te mueras. Pero vos le encontrás una contra a todo. A ver, ponele que me muero. Bueno, le pongo. ¿Qué dirían de mí los diarios? No sé. Antes mi muerte hubiera salido en espectáculos. Ahora sí sale, salen policiales. El cesagenario falleció poco después. Cuando era trasladado al hospital Fernández. Mirá vos. El fatal accidente sucedió en el cruce de Acá no me aseguró la y Baltasar Garzón. Cuando, según testigos presenciales, el interno 53 de la línea 19... ¿Qué? ¿Baltasar Garzón es una calle? ¿Qué? ¿Qué? Morite. ¿Te das cuenta? Un sexagenario. Dale, viejo. Ninguno de los chiquilines que hacen ahora espectáculos se dio cuenta que era un director que trabajó con toda la gloria del cine nacional. Pero, ¿qué papelón, viejo? ¿Qué papelón? A papelón le morirá atropellado por un 19. Eso lo decía yo a Martín, pero los pibes no entienden nada. Me tiene muy preocupado el bicho. No me caga. El bicho no me caga. Es el único que no me caga y de encima lo critico. Bicho, tu abuelo te calumnia. Sí, tío, pará con esa mala onda. Seguro que tenés un montón de amigos. ¿Qué ir, no? Pará de contar. Primero me abandonaron los amigos y después me abandonaron los enemigos. Esa es buena, ¿eh, Gonzala? Me aburriste. Yo no es que le... que le quite importancia, mamá, pero sinceramente creo que... que se trata solamente de fantasías. Quiero decir, él está todo el tiempo como un nene tratando de llamar la atención para que nosotros notemos cuánto sufre. Pero no lo ves caída. No me grita. Últimamente no odia a nadie. Sí, eso me intranquiliza un poco. Porque el odio, la bronca, es... poner la depresión afuera, pero sin odio, la bronca es... contra uno mismo. ¿Cómo entiendan? Pero él es tu madre. No es para mí. Un 80. No cambio, nene. Entonces dame los que escondiste. Y si estaban hablando de las ideas suicidas del abuelo, por mí no se preocupen. Sigan. Total, a mí me cuenta todo. ¿Ves? El nombre del bar y tres ventanitas. No, sí, NS, NC. Si clicás en no, la opción desaparece. Si clicás en sí, te aparecen ventajas y desventajas. La cual tiene un puntaje acumulativo que te ayuda a decidirte. ¿Y qué quiere decir NS barra NC? NS barra NC significa no sabe, no contesta. Si clicás ahí, el nombre te queda en stand-by con un signito de interrogación que te titila para hacerte acordar. ¿Por qué todo tiene que ser tan racional? Mejor así, déjala ahí. Bueno, a ver, cementerio abandonado. Ay, me gusta, pero... Sí, no, NS, NC. ¿Qué era NS, NC? No sabe, no contesta y dale, apurate que no tenemos toda la vida. Era una groma, dale, dale. ¿Vos te ponés así, no? No, pero no, che. Decía el piste. ¿Seguró el de Baltasar Garzón? No. ¿El plaza de noche? ¿A ver, igual te siguen guardianes? Y traté. ¿Cómo traté? Sí, traté. ¿Viste la plaza que está cerca de la estación Belgrano? Ah, es bien grande, sí. ¿Y? ¿Y tiene bancos arriba que no se ve desde la calle? Bárbaro. Bueno, me acerqué a un guardián que estaba ahí limpiando la caca de perro de uno de los que había cargado ahí en el arenero, ¿viste? No te distraigas. Bueno, te lo contaba. Y bueno, le pregunté si trabajaban de noche. Entonces él me respondió qué carajo me importaba. Y yo ahí le dije que tenía un abuelo que se producía. No se me duerma, vamos, no se me duerma. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Enrique? ¿Cómo pudiste? Papá, tenés que caminar. Caminar. A ver cómo caminar, papá. A ver cómo caminar. Atenza, vaya. Vamos a sentar. Vamos. No, no, no. No, no, no. Vamos, camines. No me pese. Tenés que vomitar, papá. Mirá, ponete a los dos a la boca y vomita. Siempre fue esto un egoísta. La señora tiene razón. Señor, discúlpeme, se le está durmiendo. No, 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 no. No, 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 no. Espere, espere. ¿Se está durmiendo o no se está durmiendo, señor? Se está durmiendo. Bueno, entonces le voy a pegar de nuevo. No, 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 estoy despierto. Ah, ¿estás despierto? Mirá, yo también estoy despierto. Estamos todos despiertos a las tres de la mañana. Pero vos no te importa. Yo mañana me tengo que levantar temprano. No te importa nada, viejo de... No, no puedo decir nada porque si no me tengo que aguantar la cara de orto de mi mujer. Vamos, camine. No me pese. No, viejo. No, la plaza mejor no. Mirá que no vamos a ninguna parte así, ¿eh? Ya nos quedamos sin opciones de lugares y eso que todavía no empezamos con métodos. Un cementerio. Ya está borrón. No, no, un cementerio abandonado y siniestro, no. Un cementerio lindo, eso que de agustos están enterrados, con florcitas, tulipanes, carritos de gol que recorren el parque. No, un cementerio. Esa porquería que tu mamá compró Ah, espera, espera. Entonces se nos va a empezar con ventajas y desventajas. A ver. ¿Qué pasaría si yo me suicidara en este lugar? Un mensaje adicional sería que no tendría que pagar el traslado. Claro, ¿no? Porque sería ridículo que me encuentren muerto acá, me lleven a una casa de velatorios a 50 kilómetros de distancia y me vuelvan a traer al mismo lugar. Y entonces no pagaríamos ni velorio ni cortejo. Claro, y el que quiera venir que venga y el que no, que se vaya a la puta madre que lo parió. Muy sensato. Aunque, a mí la idea del cortejo no me desagrada. Imaginemos los autos, las flores, los parientes, los amigos. Imaginemos ¿quiénes vendrían? ¿Qué voy a ir? Mis hijos me llevaron un geriátrico. No me van a llevar un velorio ahora. Ni hebreo ni dormido. En el 62. cuando filmamos aquella película inolvidable, intitulada... ¿Cómo carajo se llamaba? Enrique Quiroga. Quiroga... La verdad que no me suena. Igual iría con mucho gusto, pero... la verdad para qué le voy a mentir. Yo me morí en 1992. Podría ser. pero si es el domingo a la mañana, porque a la tarde tengo que jugar con los muchachos al tuti. ¿Girno viene seguro? Analia, claro. Mamá, papá y yo venimos seguro. si le alizan al mozo del bar viene también. Entonces seríamos seis. Sí, yo creo que si nos apretamos un poco entramos todos en el auto de papá. Ah. Venga, cortejo entonces. Borda. Borda. Borda, ¿qué está hablando de comer a Lucha? Hola, ¿qué pasa usted? No tenés derecho. ¿Qué cagada me mandé ahora? ¿No ves? Ni cuenta se dio. ¿Vos no te diste cuenta que es un nene todavía? Están hablando de Martín, sepa que nos da vuelta a los dos juntas, ¿eh? Tiene 14 años y lo sabés. Y tiene la edad emocional de un chico de 14 años y tiene derecho a ser feliz, a vivir las alegrías de su edad y vos no tenés derecho a angustiarlo así con tus horribles ideas. Vamos, ¿qué chico? ¿Sí? ¿Venís o no venís? No lo sé, vos te la perdés. Haceme un favor, mandate una cagada bien grandota para tu abuela. ¿Eh? ¿Provinaste? Sí. ¿Qué? ¿Ahora te ofendés? Vení acá. Ahora te ofendés, vos vas al cauteás todo, Martín, un secreto entre los dos y encima te ofendés. Yo no traicioné nada, no conté nada, yo y no es secreto, todos lo saben. Y tienes razón mamá, tengo 14 años, soy un chico, ¿entendés? Y no sé qué hacer. Vos a mí me hablás de la muerte mientras yo no sé de la vida. Es mucho, pero... chao, me voy con el chico. Bueno, a laburar, chicos, vamos, vamos, a laburar. Anda cagado. oíme, pendejo, la puta que te parió. ¿Cómo te crees que nos gusta estar acá? ¿Sabés lo que daría este por estar filmando en este momento? ¿Y lo que daría yo por estar cansado después de tocar en un recital seis horas? ¡Palo y palo! Ya, vagos, como si nos gustara. ¿Qué sabe la vida el pendejo este? ¿Qué sabe? Ay, ya. Oye, qué asco. No, yo hoy te mato. Te juro que te mato. Vení para acá, bicho de mierda. Vení para acá. Vení para acá que te voy a matar. No, no hay derecho, realmente, no hay derecho a lo que me haces. Pero esto también, ¿ahora? Vení, amoroso, que te voy a reventar. Bicho. Bicho. Vamos. Bicho. Seis películas en continuado por una sola entrada. Vamos, que está por comenzar. Seis películas. Pasen, señores. Seis películas en continuado. Seis películas por una sola entrada. Vamos, que está por comenzar. Seis películas por una sola entrada. mamá. ya está. Mami, ya está. No limpies más, ya está. Mirá, Dani ya la, Dani ya la puso en el gaúl y ahora la vamos a llevar. no sé qué voy a decirle a tu padre. Eh, vamos. Bicho. 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 ¿Dónde está el bicho? Se escapó. ¿Cómo que se escapó? La puerta estaba abierta. ¡Bicho! 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 ¡La puta madre que te parió, pelotudo! Dios. ¡Bicho! 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 ¿Qué lo hiciste a propósito? ¿Pero qué decís? ¡Dime! ¿Qué lo hiciste a propósito? ¿Eso loco, vos? Trajeron el pedido del súper y dejaron la puerta abierta. ¡Ay, la puta madre que no parió! ¡La puta madre que no parió! ¿A qué hora fue? Temprano. ¿Dijo? ¿No lo saliste a buscar? Salí, y cuando me di cuenta salí. Sí, claro. Seguro que saliste a buscarla, ¿no? ¿Qué vas a buscar? ¡Bicho! 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 No sé, pibe, ¿ya lo sabés? Ay, tengo miedo, Martín. Está vieja y enferma, ¿no? ¿En qué le estará pasando? Además debe tener hambre porque... Siempre fue media boluda, ¿sabés? Y no puede arreglársela sola, menos ahora, con el susto que debe tener. Pobrecita, tiene miedo, Martín. Se murió. ¿Eh? Se murió. Ayer a la tarde, Daniela encontró y nos llamó. Papá y yo la llevamos a un cementerio al costado de la Panamericana. A ver, ¿por qué no me dijeron? Creíamos que era lo mejor. Abuelo lo dijo. Papá y yo la theatre. Qué me dais. Quién es lo mejor. Qué me dais. ligt Bashad Te acuerdo que una vez yo venía caminando en una calle como esta y vi a un viejito sentado detrás de una ventana, muy quieto, estaba con los ojos muy abiertos, mirando nada que puede ver en una calle como esta. Entonces le tiré una piedra a la ventana. ¿Cómo? No, una piedrita. Le tiré para que el vidrio le hiciera ruido y el viejo se asustara. Pim, hice la piedrita. Y después de dos años el viejo reaccionó, me vio, ¿y sabés lo que hizo el viejo cretino? Me sonrió. Nunca me ganqué a los hijos de mierda que están para dar lástima. ¿Vos no sos viejo, tío? 63 tirulos. ¿Y sabés que los años que te quedan todavía? Ah, justo eso es lo que me aterra. ¿Te imaginás yo dentro de 10 años? ¿Te imaginás a mí, yo diciendo a mis hijos, vamos a visitar al viejo que es que rabia? ¿Te van a poder decir abuelo? No, jamás. Ah, el otro día traté de jugar en los jueguitos que me pusiste en la compu. ¿Pasaste al primer nivel? No. ¿Cómo? ¿No lo pasa un niño que salió tallo? No, no es para mí. O sí. Enseguida cambió la pantalla y quedó un cartelito que decía Game Over. ¿Para acá está bien? Perfecto. ¡Enrique Quiroga! ¿Sí? ¿A qué no te acordás de mí? Te desafío. Deja, no vas a poder jamás. No se nota, ¿no? Ay, si me hubiese decidido antes cuando era el acomodador de los grandes éxitos de Enrique Quiroga. ¿Manuel? No se nota, ¿no? ¿No tenés que atender? También que se muera por las propinas que dan. Además, todavía la luz está prendida. Seis películas dan, ¿no? Sí, por el precio de una. La verdad, te vas a aguantar a las seis. Bueno, no quiero pensar en nada por un rato. Quiero dormir una siestita, un ratito. No vengas a despertarme. No, ni Dios lo permita. ¿Querés? No, gracias. Ese vicio todavía no lo tengo. ¿Te molesta? No, por mí no. Pero que no te vea. Oíme, ¿te acuerdas aquella película inolvidable que hiciste con Sabun? No, ni de Sabun me acuerdo. Callate. Sí, era una película maravillosa. Y Sabun llegó tan adorable. ¿Qué cantaba? Bueno, lo que cantar, va. Pero decime, esa escena, en que él está en la bañadera, todo cubierto de espuma, y que sugiere todo, la verdad, ¿eh? ¿Estaba desnudo? ¿Sí? Bueno, te dejo tranquilo. Y si querés dormir, haces bien. Para el cine de mierda que vas a ver ahora, decime. ¿Me vas a comparar a cualquiera de esas chongas baratas, todas estiradas, con un azul y moreno? Prefiero a Marilyn Monroe. Sí, pero no era argentina, che. Como ves, nunca pude manejar esta jamalita de porquería. A ver. La imagen que está viendo se autodestruirá en cinco segundos. ¿Te imaginás? Los dos éramos fanáticos de Misión Imposible. Y el abuelo, jodón, hasta el final, le hace un chiste en una clave que solo el nieto entiende. Nunca vimos juntos Misión Imposible, ¿no? Igual hicimos un montón de cosas juntos. Otras quedaron sin hacer. Bueno, no encuentro nada deslumbrante para decirte. Solo que... Ahora no creo que me entiendas porque tendrás un montón de amigos. Pero... Te vas a dar cuenta que la vida solo te da uno o dos amigos. Y yo te elegí a vos, Martín. Por eso quiero que me hagas un favor. Que hagas algo por mí que yo nunca pude hacer. Es que me perdones, Martín. Te vas a dar cuenta que la vida solo te da uno o dos amigos. Te vas a dar cuenta que la vida solo te da uno o dos amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Me olvidé, Claudio, el cumpleaños de... No, de nadie, mi amor, de nadie Vamos a brindar simplemente porque estamos todos juntos Y porque hace mucho tiempo que no nos reunimos los domingos para almorzar Y porque Dani consiguió la representación de Caravaggio Ah, vas a brindar pintura No, papá, es la marca más importante de ropa italiana Salud, salud Bueno, y vamos a brindar también porque luego de una investigación exhaustiva Hemos encontrado un documento exclusivo Señores, el video de un film que se creía perdido para siempre Una historia plena de amor y ternura Que lo emocionará hasta las lágrimas Un mundo de... Un mundo de amor ¿Vos te acordabas de esta película? No, había logrado olvidar A mí me gustó Esa es de la película que me la sabidaba a medida que lo sigo haciendo Borges, no sé si es algo parecido Dejámosle a Marí Lucy, ¿te acordás que yo te seguía la filmación? Sí, me encantaba En 15 minutos vi 5 muertos y eso sin contar los técnicos también se murieron ¿Dónde vas? Yo agradezco mucho la buena disposición de la familia para levantarle el ánimo Pero esa película no va a ser corto, es como ver un desfile de esqueletos que se mueven ¿Por qué tenés que ser tan desagradable? Un momentito, desagradable sería si se hubiera muerto hace poco Entonces en vez de esqueletos limpios vería cadáveres en putrefacción con gusanos Miamas, que les cuelgan, se sacuden mientras se mueven Así que, pusimos de novia o no? Fui al baño a ver si puedo vomitar un poco ¿Sí? ¿Cuándo nos vas a dar un diacito? Yo dije que no era una buena idea Bueno, por lo menos yo intento hacer algo La verdad que la película es una mierda ¿Por qué? Es tiernísima Sí, tiernísima ¡Callate, pelotudo! Vos te estás intoxicando con Horacio Quiroga Esclavo de los que piensan por vos Encima te dicen que son libres, libres de las pelotas Pobre piensan en vos para venderte algo Bueno Odio los videoclips ¿Pero me vas a enseñar a usarlo o no? ¿Te estás cargando? ¿No pensaste que hay otras cosas que te pueden hacer feliz? ¿Qué gana de joder a el viejo? ¿Lo estás pasando tan bien? Ah, bien, puteando contra todos los que hacen los videoclips Bien En otros sentidos también tenemos derecho a pasarla bien Somos humanos Hay muchas cosas que me hacen feliz Estar con vos Aliciarlo al bicho Putear contra los videoclips Dale, decirla ¿Decir qué? Sí, sí ¿Qué? ¿Decir qué? La lista de cosas que me harían feliz Si fuera capaz de darme cuenta de todo lo que tengo, dale La lista que te hizo tu vieja para que la conversés conmigo Vos sos el único al que escucha Dale Larga No te vas a rogar ¿Qué? Verme crecer ¿Ah? Enseñarme todas las cosas que sabés Bien Escribiendo Un libro de memorias Ah, los videoclips Y la reputicia madre que los parió Bien Bueno, sí, con el listado levantaré el ánimo Buscar nuevos intereses como, por ejemplo Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué? Plantitas ¿Eh? Plantitas Jardinería ¿Yo? Es una boluda Tu vieja es una boluda ¿Y Analia? ¿Por qué no vino? No le dije Además no soy un mene Bueno Del tema del bultito nos vamos a olvidar Por ahora Bueno, mejor Pero... Bueno, yo no quiero que se me preocupe Pero acá Hay tres manchitas Cáncer No Vamos a pedir la tomografía Vamos a ver de qué se trata Nada más Cáncer Fumo dos paquetes por día Yo le voy a pedir la orden para la tomografía ¿Eh? Deje acá Y se olvida de los paquetes Se olvida de los cigarrillos Se olvida de todo Se acabó ¿Te acordás, Quique? ¿Qué? Cualquier momento la mando a la mierda Decí que... Decí que... ¿Qué? ¡Víctor, es podrida con esa cagada! ¿Pero qué decís? Mira, esto es una reliquia La única grabación existente es Roca Rodin Digo que eran del palo, ¿viste? Hacen artesanía Recopada Que tienen que ver con la naturaleza En manualidad es para turistas Lo mismo que en Plaza Gracia Pero acá no se desfía A mí me gusta el calor El trópico ¿Ah, sí? ¿Estuviste en el trópico alguna vez? No Bueno, o ando al trópico Después me conturo Si hay cada mosquito Vienen con montura, ¿viste? Tan entrenado Como esas escuadrillas de pulkis Que hacen acrobacias ¿Pulkis? ¿Pulkis? ¿Qué hacen? Hi Aló, baby ¿Cómo va? ¿No deberías estar trabajando vos? ¿Yo? ¿Y vos? ¿Qué haces, Enrique? ¿Qué haces, pide? Che, es muy linda la armónica Que le regalaste a tu viejo Sí, muy linda Me costó casi la mitad del sueldo Me despidieron las ratas imperialistas ¿Qué? ¿Lo parió? ¿Por qué? Sí, cuando lo ven los tatúes Lo rajan, ¿viste? Yo te dije Ponete un puló verde Con el yo alto, boludo Vos, a los 14 años Quirlo me hubieras dado un shot en el orto Mirá lo que tengo acá Abarajame la bañera En la nevera tienes de manducar Tu madre que nos mantiene Te ha preparado unas viandas para ti Está, me voy a morfar algo Ah, Quirlo ¿Eh? Igual está la aposta De vender biblias para los evangelistas Ah, averigú Buena gente ¿Por qué lo tratás así? Es buen pide Le gusta el rap ¿Quirlo? ¿Qué? Ese porro ¿Me lo sacaste a mí? ¿Qué porro? No te hagas el búludo, Quirlo Dale ¿Me lo sacaste a mí? Mirá que te mato, ¿eh? Ah, ¿este? Lo trajo Quique Che, podrías comprarte uno con vos no, ¿no? A lo mejor está tenacepton ¿Y como parte de pago? ¿Qué como parte de pago? No, en un museo No vale nada Mirá, un móvil de 14.400 No existe ya Algo, tres ordenados de archivos Indie Proville ¿Y esto? Un guión ¿El guión de la película? Uh-huh ¿Y dónde está? Al título, algo es algo ¿Pero qué quiere decir? Es la historia de mi infancia Ah, entonces es una película de época ¡Shut up! ¿Qué? ¿Shut up? ¿Sabés lo que quiere decir? Callate la boca o te reviento En inglés Ah Mira lo que me imagino A ver Enrique Quiroga vuelve al cine Con una reconstrucción histórica Decime, cuando vos jugás con French y Beruti ¿Qué te deciden? ¿Chain de India Pravile? No No, es la historia de una India hermosísima y salvaje Que vivía en los pantanos de Pravile Sí Sí que no En las viejas películas argentinas La historia se contaría así ¿A las que hacías vos? No, más viejas ¿Más todavía? Había cine ¿Anda la puta madre que te parió? Que en realidad viene a ser tu hija No te cuento nada No, dale, dale, por favor Decime, en las viejas películas argentinas ¿Qué pasaba? Bueno, parecía como una espiral No que era algo así como una advertencia De que lo que estaba sucediendo en ese momento No estaba sucediendo Era un recuerdo Bueno, vamos a empezar por media pastillita Se la tomamos con la cena Y si en dos o tres días no concilia el sueño Pasamos a una pastilla entera ¿Está bien? ¿Cuándo empiezan los dolores? No, de ese tema no hablamos Hasta que usted no se haga la tomografía No hablamos, ¿eh? ¿Seguimos fumando? Ah, muy bien Tres paquetes Olvídese del cáncer Olvídese Usted se va a morir de enfisema antes A un amigo mío murió de eso ¿Sí? ¿Vio? Sí Había dejado de fumar hacia 15 años ¿Y con eso qué me querés decir? Que si yo dejo de fumar dentro de 10 años Me muero de aquí a 25 años Matemático ¿Qué pasa? ¿Te mandaste a la cagada? ¿Dónde lo hiciste? ¿O es una falsa acusación de aquella loca? ¿Una infamia? Tu abuela está totalmente loca Olven, pobrecita Dejarlo con una familia que no lo quiere Te dije mil veces que golpesa antes de entrar Estás más loca que una cagada Net Set Net No entres ¿Eh? Está en reunión Vino la abuela Y se encerró en ahí La abuela lloraba Y no quieren que yo escuche Sobrino del otro Tres letras La última es P o T ¿Qué te parió? Jamás madrugué tanto De mediodía De todas maneras se aprende algo nuevo Nunca imaginé que había tanta gente en la calle tan temprano ¿Tienes hambre? Sí, pero no tengo un mango, ¿eh? ¿Usted cree que me viene caminando? Tuve que tomar dos bondi para llegar hasta acá ¿Un tostado a medias? Mixto Mixto Che, un tostado y dos cafés El suyo como siempre, Enrique Sale un tostado mixto bien cargado Que sean dos los cafés Uno corto, fuerte y con mucha espumita ¿Y el mío que lo van a escupir? Yo vivía en este bar Así que la bruja te dejó ¿Qué sé yo? Fue como una liberación, ¿no? No te imaginás levantarte, hacer lo que querés Que nadie te gruña ¿Eh? No tener que darle No ve, doctor ¿Cómo no voy a estar con un héroe de punta? No me dé un calmante a mí Dele un veneno a esta bruja Se me pasa todo Bueno, le voy a pedir unos análisis Y unos chequeos que tiene que hacerse ¿Por ejemplo? Colesterol No ¿Cómo no? Ahora él le va a preguntar Ahora él le va a preguntar Si conoce a alguien Que diga que tiene colesterol Sin haberse hecho un examen antes ¿Y usted conoce a alguien Que sin haberse hecho un examen antes Diga que tiene colesterol? No La verdad que no Bueno, entonces Él le va a decir Que lo que provoca el colesterol Es el examen Y se va a reír ¡Podrido me tenés! ¡Podrido! ¿Sabés que odio que cuenten mis chistes Y sabés que odio que cuenten tan mal mis chistes ¿Sabés qué pasa, nene? Que yo estoy harta de tus chistes Porque son siempre los mismos ¿Usted lo conocía? Díganle, ¿lo conocía? Es el cuarto médico Al que le ibas a contar el mismo chiste Ve, doctor Yo tengo una enfermedad incurable Hace 37 años Que tengo una enfermedad incurable 36 ¿Alguna enfermedad? ¿Algún malestar? Aparte de ella ¿Algo que venga sintiendo así últimamente? Decíle lo del bultito ¡Este bulto! ¡Le digo este! ¡Le digo lo que yo quiero! ¿Entendés? Me voy a casa ¡A la mierda andate! Al fin solo A ver, ¿qué es eso del bultito? ¿Dónde lo tiene? ¿Sabe lo que creo? No Eh... Pase a la camilla Pase, pase, pase Y vaya sacándose los pantalones Ni se te ocurra entrar, ¿eh? Para lo que hay que ver Doctor, lo que le quería explicar Es que se me había subido un testículo Y como está acá cerquita Y tiene ese tamaño ¿Cómo se le subió? Claro ¿No vio qué le pasa a algunos chicos? ¿Pero a usted qué me quiere decir? ¿Que le quedó uno solo abajo? No, no Abajo quedaron los dos El otro subió ¿Cómo el otro? El otro No puede uno tener tres testículos Usted es muy jovencito Usted no le lleva el onza, el rampa Al budismo, o sea, en esas cosas ¿No? Gente que tiene un tercer ojo Y puede verlo invisible ¿Se imagina el poder que puede tener Un tercer testículo? Sí, me imagino ¿Les duele ahí? Bueno, no es un ojo esto Que se tranquilo Por acá no va a ver No es un testículo tampoco ¿Sabe lo que es esto? ¿Qué? Una hernia Uy, qué horror Qué curioso, ¿no? ¿Por qué curioso? Y porque generalmente no se da Digamos que gente de 45 años No se da Es más, se da, digamos Después de los 60, ¿no? Así que ahora Aparte del colesterol Yo le voy a pedir Un examen de sangre ¿Eh? Y le voy a pedir Unas radiografías también Porque acá vamos a tener Que meter el cuchillo De este don Enrique ¿Levanto el que film de fish? ¿Cuál es demasiado pastoso Porque tenía pocas de ustedes? Yo no dije eso Ni falta, hizo Bueno, ¿puedo ver la película en paz? ¿Qué película? ¿Me vas a hacer usarla? Esta basura se arruinaron en el sitio Esta basura me costó 1.200 dólares ¿Y? Si alguien quisiera recordar mi vida Solo encontraría un desierto Una invisibilidad Un discurrir de actos Destinados al olvido Pero mi muerte Tal como la imagino Va a ser más notoria que mi vida Por eso es importante El lugar donde ocurra No es lo mismo Suicidarse en un lugar anónimo Digamos El cruce de las calles Segurola y Baltasar Garzón Que hacerlo En un antiguo cementerio abandonado Muy de Narcís Eváñez Menta Mamá me obligó A ver una película prehistórica Que hicimos con ese tipo El lugar importa Sí, señor Un poco ¿Qué significa? Significa mucho Es el último escenario Pero estás actuando O te estás muriendo Imagínate que Cabral Hubiera muerto Atropellado con una carreta Dijo Nadie hablaría de él Muero contento Hemos batido al enemigo Debajo de una carreta Pero ni Cabral ni enemigo Son todas invenciones ¿No sabías que Cabral Era un invento De la base sabre? Es lo mismo Ponele que me tiro Debajo de un colectivo No, te ensucias todo Y encima no seguro que te mueras Pero vos no encontrás Una contra toda A ver, ponele que me muero Bueno, lo pongo Mira vos El fatal accidente Sucedió en el cruce de Acá no más De Gurula Y Baltasar Garzón Cuando Según testigos presenciales El interno 53 de la línea 19 Che, Baltasar Garzón ¿Vale? Sexagenario Morite ¿Te das cuenta? Un sexagenario Dale, viejo Ninguno De los chiquilines Que hacen ahora Espectáculos Se dio cuenta Que era Un director Que trabajó Con toda la gloria Del cine nacional Pero Pero ¿Qué papelón, viejo? ¿Qué papelón? A papelón Le morirá Atropellado por un 19 Eso lo decía yo a Martín Pero los pibes No entienden nada Me tiene muy preocupado Tenía muerto él Pero para mí Que ninguno resistió Muchos días La muerte del otro Y bueno Nadie le preguntó nunca Qué quería decir India Pravile Y ya no tuvimos La oportunidad de saberlo Pero quedó ahí Como un eco en el alma La resonancia De algo lejano Melancólico India Pravile ¿Eh? Parece Una de esas que gustan Entre la generación Una propaganda de caramelos A mí me parece más una de vino Recero blanco sanjuanino O algo así O esas tipo Hay cosas lindas en la vida Morita Yara Preguntame lo que quieras Un problema Bueno Bueno Después dejas el libro En el mismo lugar Donde lo encontraste Mirá que yo tengo Un orden muy preciso Con mis cosas A pelear ahora No Decime ¿En qué años hizo la primer película argentina? Y A principios del siglo No No Precisito la fecha exacta Y el título ¿Qué te pasa? ¿Me estás tomando el examen? No La nota me la ponen a mí Sí Pero justo Justo se te ocurre elegir Siño argentino Para tu monografía Ven acá Vení Vení Tenés una mujer Que vale un tesoro Y Quirno Con esa mierda Que tiene Así que ¿Qué haces por acá? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vos quién sos? El señorito de María No Martín Sí Qué grande que está Debes tener la edad de Fabio Este ¿Y por qué no te haces Un enema de puré? Un enema de puré ¿Qué haces? Quique Me tenés que hacer la gamba Claro ¿Qué? Tengo que ir a un boliche en Munro ¿Para? Y son amigo de Fabio ¿Viste? Por ahí se me da ¿Qué? ¿Vas a tocar? ¿Me hacés la gamba? Claro Mirá no sé qué Es solo ¿Viste? ¿Y cuánto cobra la entrada? Depende Lo que quiera Pero a mí me tiene que dar Cinco pesos por entrada ¿Y cuánta gente Entra acá en la salita? Depende Pero a ver ¿Cuánta gente Quiere traer? No sé Era por preguntar Nada más ¿Cuántos años tienes Don Enrique? Cuarenta y cinco Parezco más joven ¿No? Profesión Director de cine R R Retiro efectivo Ponga desocupado Toma algún calmante ¿Alguna cosa? ¿Verdad que? Si usted es fantástico Si usted quiere Lo hacemos corta Yo le digo Todo lo que tengo ¿Por qué lo tengo? ¿Qué tengo que hacer Para no tenerlo? ¿Por qué no lo hago? Una nota todo Y le dice y nos va Dele algún calmante Pero algo que lo haga dormir Todo el día Está imbancable ¿Imbancable? Yo imbancable Doctor ¿Usted se imagina Teresa de Calcuta Con Pito? Bueno ese soy yo Llevarme a los 63 años A un médico Como si fuera un nene Ajá 63 años Mirá Teresa de Calcuta Mirá como lo cagaste Al doctor No ve doctor ¿Cómo no voy a estar Con un nervio de punta? No me dé un calmante A mí Dele un veneno A esta bruja Se me pasa todo Bueno le voy a pedir Unos análisis Y unos chequeos Que tiene que hacerse Por ejemplo Colesterol No ¿Cómo no? Ahora él le va a preguntar Si conoce a alguien Que diga que tiene colesterol Sin haberse hecho Un examen antes ¿Y usted conoce a alguien Que sin haberse hecho Un examen antes Diga que tiene colesterol? No La verdad que no Bueno entonces Él le va a decir Que lo que provoca El colesterol Es el examen Y se va a reír Podrido me tenés Podrido Sabés que odio Que cuenten mis chistes Y sabés que odio Que cuenten tan mal mis chistes Sabés que pasa nene Que yo estoy harta De tus chistes Porque son siempre los mismos ¿Usted lo conocía? Díganle ¿Lo conocía? Es el cuarto médico Al que le ibas a contar El mismo chiste Ve doctor Yo tengo una enfermedad incurable Hace 37 años Que tengo una enfermedad incurable 36 ¿Alguna enfermedad? ¿Algún malestar? Aparte de ella ¿Algo que venga sintiendo Así últimamente? Decirle lo del bultito Este bulto Le digo Este Le digo lo que yo quiero ¿Entendés? Me voy a casa A la mierda Andate Al fin solo A ver ¿Qué es eso del bultito? ¿Dónde lo tiene? ¿Sabe lo que creo? No Pase a la camilla Pase Pase Y vaya sacándose los pantalones Ni se te ocurra entrar Para lo que hay que ver Doctor Lo que le quería explicar Es que se me había subido Un testículo Y como está acá cerquita Y tiene ese tamaño ¿Cómo? ¿Se le subió? Claro ¿No vio que le pasa A algunos chicos? ¿Pero usted qué me quiere decir? ¿Que le quedó uno solo abajo? No, no Abajo quedaron los dos El otro subió ¿Cómo el otro? El otro No puede uno tener Tres testículos Usted es muy jovencito Usted no le lleva Alons and Ramp Al budismo O sea, en esas cosas No, gente que tiene Un tercer ojo Y puede verlo invisible ¿Se imagina el poder Que puede tener Un tercer testículo? Sí, me imagino ¿Les ven ahí? Muy preocupadas Bueno Aparte De que quiere tener cáncer Y también Quiere suicidarse Ahora anda con la idea De que quiere ir a misiones Se supone que yo no lo sé ¿De quién habla? De mi abuelito Sí, él Él algo me quiso decir Bueno, mejor misiones Que el suicidio, ¿no? Porque él me dijo Que se quería pelear Con una anaconda Con un cocodrilo Claro Que yo sepa No hay cocodrilos En misiones Hay yacarés Es como una huida Para adelante ¿Entendés, mamá? Pero mejor Mejor Porque por lo menos Sale de la guarida Yo creo que habría Que hacerle una listita Con las cosas Que se tienen que llevar Porque es un desastre Para el orden, pobre Y guarda, ¿eh? Nosotras de esto No sabemos nada Obvio, Martín Tiene que ir con nosotros Por supuesto Ah, sí ¿El cole? ¡Me cago en el cole! No, no te pongas así, bicho No te puedo llevar, ¿entendés? No te puedo llevar No Estás lleno de animales salvajes Vos sos medio boludo Te haría moco No duraría ni un día ¿Entendés? Es por tu bien Además, tu abuela No te odia No es verdad Yo sé que te quiere ¿Eh? Y cualquier cosa Le decís a Lucila Ella te defiende ¿Eh, bicho? ¿Eh? ¿Eh? Bien ¿Estás seguro que no es español, o no? No, creo que no No, porque veo que los gallegos Tienen esas palabras difíciles Que nada más entienden ellos Ah, sí, no me digas Seguí comprando, boludez Es mi plata Mirá Chanear ladeado Mirá qué maravilla Nosotros vamos para el otro lado Vamos para el norte Es que la gente no sabe viajar Viajar no es ir de un lado para el otro Pero viajar es, 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 es recorrer ¿Y cómo? ¿No es lo mismo? Che, claro que no es lo mismo Vos te subís un bondi Y te dormís Te despertás en misiones ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Y llegué? Pero no viajaste Vos no, no No, no sentiste el viaje Viajar es sentir el viaje ¿Entonces me tengo que llegar despierto? Ay, no entendiste un poco La verdad que no ¿Y los que viajan en el avión? Ellos salen y llegan Pero no viajan Son unos boludos ¿Parece? No saben lo que se pierde, no Pero la puta madre Mirá vos Andalucía Tres letras ¿Eh? Eso La definición Lo único que dice es Andalucía Y tiene tres letras Va a decir la patente ¿Qué decís? Como la patente de los autos Viste que tienen tres letras Ante los números Pada que tienen que ver Con la naturaleza Y mando al día Para turistas Lo mismo que en Plaza Francia Pero cagándose de frío A mí me gusta el calor El trópico ¿Ah, sí? ¿Estuviste en el trópico alguna vez? No Bueno, voy a andar al trópico Después me conturo Si hay cada mosquitos Vienen con montura ¿Viste? Tan entrenado Como esas cuadrillas de pulquis Que hacen acrobacias ¿Pulquis? ¿Pulquis? ¿Qué hacen? Hi Hello baby ¿Cómo va? ¿No deberías estar trabajando vos? ¿Yo? ¿Y vos? ¿Qué haces Enrique? ¿Qué haces pibe? Che, es muy linda la armónica Que le regalaste a tu viejo Sí, muy linda Me costó casi la mitad del sueldo Me despidieron las ratas imperialistas ¿Qué? ¿Lo parió? ¿Por qué? Sí, cuando lo ven los tatúes Lo rajan ¿Viste? Yo te dije Ponete un pullover de cuello alto Boludo Vos a los 14 años Kirlo me hubieras dado un shot en el orto Mirá lo que tengo acá Abarajame la bañera En la nevera tienes de manducar Tu madre que nos mantiene Te ha preparado unas viandas para ti Está, me voy a morfar algo Ah, Kirlo ¿Eh? Igual está la aposta de vender biblias Para los evangelistas Ah, Averigud Buena gente ¿Por qué lo tratás así? Es buen tigre Te gusta el rap Kirlo ¿Qué? Ese porro ¿Me lo sacaste a mí? ¿Qué porro? No te hagas el burdo Kirlo, dale ¿Me lo sacaste a mí? Mirá que te mato, eh Ah, ¿este? Lo trajo Quique Che, podrías comprarte uno con vos no, ¿no? A lo mejor está tenacepton ¿Es como parte de pago? ¿Qué es como parte de pago? ¿En un museo? No vale nada Mirá, un móvil de 14.400 No existe ya Algo entre los ordenados de archivos India Probable ¿Y esto? Un guión ¿El guión de la película? Uh-huh ¿Y dónde está? Está el título, algo es algo ¿Pero qué quiere decir? Es la historia de mi infancia Ah, entonces es una película de época ¡Shut up! ¿Qué? ¿Shut up? ¿Sabés lo que quiere decir? Callate la boca o te reviento En inglés Ah Miren lo que me imagino A ver Enrique Quiroga vuelve al cine Con una reconstrucción histórica Decime Cuando vos jugás con French y Beruti ¿Qué te decían? ¿Chain de Aparee? ¿India-Pravile? No No, no Es la historia de una India hermosísima y salvaje Que vivía en los pantanos de Pravile Sí Sí que no En las viejas películas argentinas La historia se contaría así ¿A las que hacías vos? No, más viejas ¿Más todavía? Había cine Andá la puta madre que te parió Que en realidad viene a ser tu hija No te cuento nada No, dale, dale, por favor Decime, en las viejas películas argentinas ¿Qué pasaba? Bueno, parecía como una espiral No, que era algo así como una advertencia De que lo que estaba sucediendo en ese momento No estaba sucediendo Era un recuerdo Antes Cuando era el acomodador de los grandes éxitos de Enrique Quiroga ¿Manuel? No se nota, ¿no? ¿No tenés que atender? También que se muera Por las propinas que dan Además todavía la luz está prendida Seis películas, ¿no? Sí Por el precio de una La verdad ¿Te vas a aguantar a las seis? Bueno, no quiero pensar en nada por un rato Quiero dormir una siestita, un ratito No vengas a despertarme No, ni Dios lo permita ¿Querés? No, gracias Ese vicio todavía no lo tengo ¿Te molesta? No, por mí no Pero que no te vea Oime ¿Te acuerdas aquella película inolvidable que hiciste con Sabú? No, ni de Sabú me acuerdo Callate Si era una película maravillosa Y Sabú un chico tan adorable ¿Qué cantaba? Bueno Lo que cantaba Va Pero decime Esa escena En que él está en la bañadera Todo cubierto de espuma Y que Sugiere todo La verdad, ¿eh? ¿Estaba desnudo? ¿Sí? Bueno Te dejo tranquilo Y si querés dormir Haces bien Para el cine de mierda Que vas a ver ahora Decime Me vas a comparar A cualquiera de esas chongas baratas Todas estiradas Con un azul y moreno Prefiero marín y monro Sí Pero no era argentina, che Como ves Nunca pude manejar Estas camaritas de porquería A ver La imagen que está viendo Se autodestruirá En cinco segundos ¿Te imaginas? Los dos éramos fanáticos De Misión Imposible Y el abuelo Jodón hasta el final Le hace un chiste En una clave Que solo el nieto entiende Nunca vimos juntos Misión Imposible ¿No? Igual hicimos un montón De cosas juntos Otras quedaron sin hacer Bueno No encuentro nada deslumbrante Para decirte Y ni me quiero imaginar La discusión de familia Vení mi amor Vení Mira, te va a encantar Vení 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 acá No nos podés hacer esto Vení No nos podés hacer esto No nos podés hacer esto Convénselo vos Convénselo vos Lo que hubiera dado yo Por tener un cuarto Por favor Culpa no, eh No le eches culpa Chico como siempre Vení Vení mi amor Vení Vení, mira Mira, te va a encantar Vení, Martincito Mira, te va a encantar Mira No, no, no quiero Un cuarto para vos solo Mira No, no, no entienden No me quiero acordar Siempre del abuelo Te dije mil veces Que no me llames abuelo No, no quiero estar En el mismo lugar Donde se mató Mi tío No No tiene que suceder En la casa Y en ningún lugar Que después le obligue A la familia A recordarme Con esa culpa Que con el tiempo Inevitablemente Se convierte en odio No sé, digo yo ¿Para qué te vas a atrolar Si ya estamos muertos? ¿Eh? Claro, en serio Para mí que estamos muertos Y nadie nos avisó Y no es joda, che ¿Vos sabés que estoy recibiendo Señales por la tele? ¿Señales? Cada vez que prendo el televisor Veo en blanco y negro ¿De qué carajo te reís? ¿Eh? ¡Hijo de mierda! ¡Me tenés alta! ¿Vos conocés la comida chatarra? Sí, me encanta ¡Ah, te encanta! ¡Fantástico! Así como existe la mierda De la comida chatarra Existe la mierda del cine chatarra ¿Entendés? Te voy a mostrar Dame esa No, guarda que valen 1200 dólares ¡No! ¡No vale nada, larga! Hacé una morisqueta ¿Una qué? Una cararrada pone ¿Pero cómo qué? Así Ajá Ahí tenés la primera toma De un videoclip Desde que se inventó Esta porquería Se pudrió todo Todo el mundo hace cine Sobre todo los que no saben Además dicen Es un estilo El mundo al revés ¿Te das cuenta? Bueno Pero algunos videoclips Están buenos ¿Te hacen pensar? ¿Cómo me hacen pensar? ¡Claro! El cine está hecho para eso Para pensar Te meten mil imágenes por minuto No podés pensar No pensás Sos un esclavo Un esclavo de los que piensan Por vos Encima te dicen que sos libre Libre de las pelotas Solo piensan en vos Para venderte algo Bueno Odio los videoclips ¿Pero me vas a enseñar A usarlo o no? ¿Te estás cargando? ¿Pensás que hay otras cosas Que te pueden hacer feliz? O es iraní Mirá Lo único que le reprocho a Reagan Es no haber bombardeado Irán Hacíamos con la escuela de cine Y nos ahorraba Todo este calvario No, qué divertido que sos Nos vamos Vamos Riga nada que ver, eh Lo de los reyes Fue cuando Cárcel era presidente La frase quedó mejor con Riga Así que fue Riga No será posible Vamos ¿Se fueron? Sí, claro que se fueron ¿Y qué? Yo tengo la culpa ahora Mirá, empecemos por ahí Tu viejo está del tomate Y yo encima Que le paso plata Y encima es antisemita, ¿no? Ah, no, güey Paranoico, ese es lo que sos Ah, muy bien Ah, muy bien Así que el hijo está loco Y el paranoico soy yo Ven, va Martecito Cuando te harás razón Te harás razón ¿Está bien? Y me parece muy bien Que no le hagas el aguante Ese viejo Decilo Decilo Este pato Lo salté por la cabeza A tu abuelo Tengo que decir tío Sí, mira que te estoy viendo ¿Cómo se recordará a mi muerte? Más allá del posible patetismo Hay algo que me preocupa Si me muero en mi cuarto, por ejemplo ¿Quién ocupará el lugar Después de mi muerte? La familia estará obligada A malvender la casa En ella se reventó un viejo Será para siempre La casa del suicida Recorrida por el viento helado Del resentimiento Y la locura Un suicida nunca termina De irse del lugar Que eligió para su muerte Y ni me quiero imaginar La discusión de familia Vení, mi amor Vení, mira Te va a encantar Vení, mi amor Vení Vení acá Vení acá No lo podés hacer esto Vení vos No lo podés hacer esto No le grites a nada Convénselo vos Entonces, convencelo vos Vení, convencelo Lo que hubiera dado yo Por tener un cuarto Con culpa no, eh No le eches culpa, chico Como siempre, eh Vení, mi amor Vení Vení, mira Mira, te va a encantar Vení, Martincito Mira Mira, te va a encantar Mira No, no, no quiero Un cuarto para vos solo Mira No, no lo entienden No me quiero acordar Siempre del abuelo Te dije mil veces Que no me llames abuelo No, no quiero estar En el mismo lugar Donde se mató Mi tío No No tiene que suceder En la casa Ni en ningún lugar Que después le obligue A la familia A recordarme Con esa culpa Que con el tiempo Inevitablemente Se convierte en odio No sé, digo yo ¿Para qué te vas a atrolar Si ya estamos muertos? ¿Eh? No, en serio Para mí que estamos muertos Y nadie nos avisó Y no es joda, che ¿Vos sabés que estoy recibiendo señales Por la tele? ¿Señales? Ah, muy bien Tres paquetes Olvídese del cáncer Olvídese Usted se va a morir De enfisema antes A un amigo mío Murió de eso ¿Sí? ¿Vio? Sí Había dejado de fumar Hacia 15 años ¿Y con eso Que me querés decir? Que si yo dejo de fumar Dentro de 10 años Me muero De aquí a 25 años Matemático ¿Qué pasa? ¿Te mandaste a otra cagada? ¿Dónde lo hiciste? ¿O es una falsa acusación De aquella loca? ¿Una infamia? Tu abuela está totalmente loca Olven, pobrecita Dejarlo con una familia Que no lo quiere Te dije Mil veces Que golpeso Antes de entrar Estás más loca Que una cabra Net Set Pet Net No entres ¿Eh? Está en reunión Vino la abuela Y se encerró en ahí La abuela lloraba Y no quieren que yo escuche Sobrino del otro Tres letras La última es P o T Está que te parió Jamás madrugué tanto De mediodía De todas maneras Se aprende algo nuevo Nunca imaginé que había Tanta gente en la calle Tan temprano ¿Tienes hambre? Sí, pero no tengo un mango ¿Usted cree que me viene caminando? Tuve que tomar dos bondi Para llegar hasta acá ¿Un tostado a medias? Mixto Mixto Che, un tostado y dos cafés El suyo como siempre Enrique Sale un tostado mixto Bien cargado Que sean dos los cafés Uno corto, fuerte Y con mucha espumita ¿Y el mío que lo van a cupir? Yo vivía en este bar Así que la bruja te dejó Qué sé yo Fue como una liberación ¿No? Te imaginás levantarte Hacer lo que querés Que nadie te gruña No tener que darle explicaciones a nadie Me falté un poco de la fuera No, no te sigo Salí a la calle Encontrarte con esta ciudad de mierda Empujones, gritos Asfalto Mucha gente toda loca ¿Eh? Un río gigantesco ¿Te imaginas? Selva Tierra roja como la sangre Pará con la poesía aquí Que todavía no desayuné Maestro ¿Qué haces por acá? No me digas que la tenemos de vuelta Isma, ¿qué haces? Este sí que es grande, de verdad Que nada llame al asco Que mi muerte no escandalice Que llegue furtiva Silenciosa, inadvertida Alfonsina y el mar Perfecto Lástima el frío Decile que diga 33 No me gusta Hay algo que no me gusta Este tres días que Analia no lo corre con la escobada A lo mejor ahora lo quiere Che, ¿vos le estás limpiando la caca al bicho? ¿Estás loco? No me cago, no me cago ¿Le das de comer? Vamos, bicho Vamos Vamos Vamos, el agua Vamos a hacer caquita, ¿eh? Ustedes dos se van a cagar Che, Quirno ¿Qué te llueve, Epi? ¿Por qué me dijiste eso de que quiere estrolarse? Dale, yo sé lo que quiere decir estrolarse Pero no te calentés No te calentés Son ideas que le revolotean por la azotea a tu abuelo Pero no pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? Me está diciendo que se quiere suicidar y no pasa nada ¿Viste el hilo sisal? Ese con pelitos Bueno, si no te cuidás con el ovillo Por ahí se te pianta la otra punta del hilo por abajo, ¿viste? Y si empezás a tirar, se te empieza a enredar todo Y si te dan una galleta, terrible Y si por ahí querés desenredarla, te volvés puto, ¿viste? Y si lo conseguís, el hilo te queda muy choto No sirve para nada En esos casos, lo que tenés que hacer es agarrar una tijera Le pegás un tijeretazo a la galleta Y te quedás con la parte del ovillo que sirve, ¿me entendés? ¿Qué me querés decir con eso? ¿Eso? Bueno, ahora me hiciste perder el hilo ¿En qué estábamos? En que cómo me querés decir que no pasa nada Ah, no, ya me acordé Lo que te quiero decir es que la galleta viene a ser como la mente de Enrique ¿Y con lo de cortar lo que me está diciendo? ¿Que mejor que se estrole? No, eso es para el ovillo Bepi, por si alguna vez te pasa Lo que te quiero decir es que a tu abuelo se le mete una idea en la cabeza Y le da vueltas y vueltas y vueltas Y se le dan una galleta que ni él la entiende, ¿viste? Pero quedate tranquilo ¿Cómo se va a estrolar? No, lo que pasa es que le gusta la idea y se hace la película ¿Cuál, India Pravile? No, esa no Esa Dios me libre y guarda Esa no Otra Que escribe, dirige Y la ve él solito No te hagas drama Hacés como hago yo Metete en la película ¿Eh? ¿Qué te pasa, querés? No estaría mal, aunque sea para variar No, quedate tranquilo Estaba pensando Escuchá, me parece que mata Para vos, guacha En cualquier momento la mando a la mierda a decir que... ¿Qué, qué? Ah, que la bruja para la olla Que si no, ¿sabés qué? Hay cosas peores Che, men Yo te respeto y todo lo que hagas está bien, pero... No se habla más ¿Y si no es la papa? Eso Voy a tomar tres paquetes, ya vas a ver Si te troleas, todo el mundo habla, critica Es un costo social muy grande Pero te morí de cáncer, Santa Pascua ¿Te acordás del lepra? El batero de roca rodante Maso Es que fumaba como un escuerzo ¿Ah? ¿Qué? ¿Se murió? Claro, la papa El último año y medio fue terrible ¿Cómo el último año y medio? Claro, porque ya tenía el coso cuando tocaba con nosotros El médico le decía, nosotros le decíamos Y él ni cinco de pelota Todos paquetes de fondanales fuertes por día fumaba Durante siete años ni cinco de pelota ¿Siete? Después al final, cuando estaba con el tubo de oxígeno No se escribía cartelito, viste Claro, como no podía hablar No se escribía el paso y la puta madre lo parió La tenía con el paso, pobre Dios mío Tres de la mañana Tres de la mañana Un ofri de la gran puta ¿Y vos qué decías? A ver, lo de la pesada y los extras Todos juntos Todos juntos Esto es un festival en vivo Esto es rock, decías Maca de Paguato ¿Paguato? Paguato, me acuerdo como si fuera agua Dios mío, cuando yo diga luz, cámara, acción Se juntan todos Y todos agullan Entonces el lepra que estaba con la bata me dice Che, Quirno, el dire se mamó Me dijo, y vos Luz, cámara, acción A ver, todos juntos ¡Aúl! 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 El primer sillazo Oíme bien El primer sillazo voló Cuando todavía no había terminado la intro No habíamos tocado ni treinta segundos Y ¡Fa! Vueló un sillazo Nosotros se los miro Y el lepra se había agachado atrás de la bata ¿Viste? Pero se fue una trinchera Y a partir de ese arroquilombo ¿Te acordás? Voló el teclado La pesada contra los extras Los extras contra el equipo Y vos cuidando la cámara ¡No! ¡La cámara no! ¡La cámara no! ¡La cámara no! ¿Quién iba a decir que íbamos a hacer un amigo? ¿Quién iba a pensar? Hermano 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 Eso es verdad Salud Eso es verdad Perdóname Perdóname que insista Pero yo sigo Con la idea fija Che ¿No estaremos muertos Y nadie tuvo la gentileza de avisarnos? Oíme En serio En serio ¿Sufrió mucho lepra? Décimelo a mí ¿Sabe quién fue el único Que estuvo hasta el final? Muah Cuando era el acomodador De los grandes éxitos De Enrique Quiroga Manuel No se nota, ¿no? ¿No tenés que atender? También que se muera Por las propinas que dan Además todavía la luz está prendida Seis películas ¿No? Sí Por el precio de una La verdad ¿Te vas a aguantar a las seis? Bueno, no quiero pensar en nada Por un rato Quiero dormir una siestita Un ratito No vengas a despertarme No Ni Dios lo permita ¿Querés? No Gracias Ese vicio todavía no lo tengo ¿Te molesta? No Por mí no Pero que no te vea Oime ¿Te acuerdas Aquella película inolvidable Que hiciste con Sabun? No, ni de Sabun me acuerdo Callate Si era una película maravillosa Y Sabun llegó tan adorable ¿Qué cantaba? Bueno Lo que cantar Va Pero decime Esa escena En que él está en la bañadera Todo cubierto de espuma Y que Sugiere todo La verdad ¿Estaba desnudo? Si Bueno Te dejo tranquilo Y si quieres dormir Haces bien Para el cine de mierda Que vas a ver ahora Decime Me vas a comparar A cualquiera De esas chongas baratas Todas estiradas Con un azul y moreno Prefiero Marín y Monro Si Pero no era Argentina Che Como ves Nunca pude manejar Esta jamalita De porquería La imagen que está viendo Se autodestruirá En cinco segundos ¿Te imaginás? Los dos éramos fanáticos De Misión Imposible Y el abuelo Jodón hasta el final Le hace un chiste En una clave Que solo el nieto entiende Nunca vimos juntos Misión Imposible Igual hicimos un montón De cosas juntos Otras quedaron sin hacer Bueno No encuentro nada Deslumbrante Para decirte Y lo veo Lo escucho Abrí yo la mente Salud Bueno Vamos a empezar Por media pastillita Se la toma con la cena Y si en dos o tres días No concilia el sueño Pasamos a una pastilla entera ¿Está bien? ¿Cuándo empiezan los dolores? No De ese tema no hablamos Hasta que usted no se haga La tomografía No hablamos ¿Eh? ¿Seguimos fumando? Ah, muy bien Tres paquetes Olvídese del cáncer Olvídese Usted se va a morir De enfisema antes A un amigo mío Murió de eso ¿Sí? ¿Vio? Sí Había dejado de fumar Hacia 15 años ¿Y con eso Que me querés decir? Que si yo dejo de fumar Dentro de 10 años Me muero De aquí a 25 años Matemáticos Ah ¿Qué pasa? ¿Te mandaste otra cagada? ¿Dónde lo hiciste? ¿O es una falsa acusación De aquella loca? ¿Una infamia? Tu abuela está Totalmente loca ¿Sí? Olén, pobrecita Dejadlo con una familia Que no lo quiere Te dije Mil veces Que golpesa Antes de entrar Estás más loca Que una cabra Net Set Pet Net No entres ¿Eh? Está en reunión Vino la abuela Y se encerró en ahí La abuela lloraba Y no quieren que yo escuche Sobrino del otro Tres letras La última es P o T ¿Qué te parió? Jamás madrugué tanto ¿De mediodía? De todas maneras Se aprende algo nuevo Nunca imaginé Que había tanta gente En la calle tan temprano ¿Tienes hambre? Sí, pero no tengo un mango ¿Usted cree que me vine caminando? Tuve que tomar dos bondi Para llegar hasta acá ¿Un tostado a medias? Mixto Mixto Che, un tostado y dos cafés El suyo como siempre, Enrique Sale un tostado mixto Bien cargado Y así conocés a la gente Y los lugares son la gente que los habita Entonces te metés en una pulpería ¿Una pulpería? Hablás con el dueño que la atiende Escuchás, aprendés Sí, seguro que es un gallego Y no te da bola No vas a llegar de ningún lado Con ese cinismo de porquería Además, ¿qué ápuro tenemos? Ninguno Tenés que volar un poco ¿No te sentís jarrison fora En larga tendría? Hace mucho que viví acá Es otra cosa la vida de campo, ¿no? Hace seis meses ¿Y quiere que le diga la verdad? No veo la hora de irme Mire que no va a encontrar un hotel mejor que este En todo el pueblo Miraba nomás ¿Hay otro? No Ah, entonces pedimos una habitación doble Y sí ¿Tiene baño? Claro Al final del pasillo Genial La policía me exige que todos los pasajeros Exhiban sus documentos de identidad Pero bueno Basta con que me digan el nombre y el número Y yo los anoto y listo La habitación son 25 pesos Y hay que ahorrar por adelantado La policía Y tiene razón ¿Sabe la cantidad de asaltos que hay en la zona? Es la nueva ola de violencia El otro día salimos en Clarín y todo Fantástico Enrique Quiroga 4,989,125 ¿Y el menor? Martín Kuzminski DNI 28.902.554 ¿Kuzminski con C? Con K K-U-S-M-I-N-S-K-Y Kuzminski ¿Y el parentesco que viene a ser? Él es mi... El tío ¿Soy el tío? Sí, es mi tío Habitación 14 Al fondo, en el pasillo ¿Sabe lo que está pensando el tipo? No me interesa Si un señor mayor presenta a un muchacho como su sobrino La gente crea otras cosas ¿Sabe lo que está pensando el tipo? ¡Abran!